Muy buenos días jóvenes, les saluda el profesor de química, José Manuel Churata Chávez. El día de hoy nos toca desarrollar la semana número 4. Bueno, dándoles la bienvenida al curso de química, hoy nos toca desarrollar reacciones químicas, reacciones químicas, lo que corresponde a la semana 4. Vamos a presentar la diapositiva. Para dar inicio a nuestra clase. Bien, en esta semana número 4 el tema es reacciones químicas y nucleares y la parte de estequiometría. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es un cambio químico. ¿Qué cosa es una reacción química? Una reacción química es un cambio químico, jóvenes. ¿Y qué significaba un cambio químico? Significaba que los enlaces químicos se van a romper y van a formarse nuevos enlaces químicos. Entonces van a haber dos partes acá. Una sustancia llamada reactante, sustancias iniciales llamadas reactantes, que se transforman en sustancias finales llamadas productos. Entonces tenemos aquí las llamadas reacciones químicas, que se dividen en dos partes. Las reacciones químicas tienen sustancias iniciales llamadas reactantes, que van a cambiar a sustancias finales llamadas productos, donde sus propiedades, es decir, sus características, van a ser diferentes. Van a ser diferentes. Eso sería una reacción química. Eso sería lo que vamos a conocer como una reacción química. Muy bien, vamos a continuar acá con nuestras diapositivas. Tenemos reacción química. Acá tenemos la reacción química. Vemos cómo el hidrógeno se va rompiendo y cómo se van a formar los nuevos enlaces. El doble enlace entre el hidrógeno y el oxígeno. Este es un ejemplo de una reacción química. Acá se está rompiendo. Podemos visualizar cómo se rompe el enlace químico. Seguimos. Gracias. Gracias. Acá tenemos reacciones químicas. Es el cambio o transformación de una o más sustancias llamadas reactantes en otras nuevas con propiedades diferentes llamadas productos. Esa es una reacción química. Entonces, ¿qué cosa es una reacción química? Es el cambio o transformación de una o más sustancias llamadas reactantes en otras nuevas con propiedades diferentes llamadas productos. Evidencias de reacciones químicas. Tenemos acá nuestra primera evidencia, la liberación de gas. Una segunda evidencia, liberación de energía. Una tercera evidencia, el cambio de coloración. Mira, cómo cambió de color. Acá ves el color oscuro. Ajá. Entonces, podemos ver acá el óxido de nitrógeno en contacto con el aire, ¿no? Se va a convertir en el dióxido de nitrógeno y cambia de color, ¿no? Esa es otra evidencia de que está ocurriendo una reacción química. Acá tenemos otra evidencia, otra evidencia de que está ocurriendo una reacción química. Podemos ver acá que tenemos un tubo de ensayo con cloruro de sodio, al cual se va a adicionar nitrato de plata. Y se va a formar un precipitado de color blanco, ¿no? Y eso es una evidencia de que está ocurriendo una reacción química. Entonces, a esto le vamos a llamar las evidencias. Las evidencias de que está ocurriendo una reacción, una reacción química. Entonces, acá tenemos. ¿Qué cosa es una reacción química? Es el cambio o transformación de una o más sustancias, llamadas reactantes, en otras nuevas, con propiedades diferentes, llamadas productos. Evidencias de una reacción química. La liberación de un gas, liberación de energía, cambio de coloración o la formación de un precipitado. En este caso, se forma un precipitado blanco al reaccionar el cloruro de sodio con el nitrato de plata, ¿no? Dice acá, cuando el cloruro de sodio se adiciona nitrato de plata, va a formar un precipitado cloruro de plata, ¿no? Así es. Seguimos. Ecuación química. ¿Qué cosa es una ecuación química? La ecuación química es la representación de la reacción química. Acá está ocurriendo otra reacción química. Entre el sodio, ¿no? El sodio y el agua. Entonces, el sodio reacciona violentamente con el agua. Cuando el sodio reacciona con el agua, cuando el sodio reacciona con el agua, libera energía. Ya va a liberar energía. Entonces, acá podemos ver la energía liberada. Se forma hasta una flama. Y esto es una reacción química entre el metal sodio, el metal sodio y el agua, ¿no? Se coloca sodio en agua. Entonces, el sodio, el sodio reacciona con el agua, ¿no? El sodio reacciona con el agua y al reaccionar el sodio con el agua, al reaccionar el sodio con el agua, ¿qué es lo que pasa? Hay liberación de energía y liberación de gas. Esta reacción química lo podemos representar de la siguiente forma. Dos átomos de sodio reaccionan con dos moléculas de agua para formar hidróxido de sodio más hidrógeno molecular. Es lo que está pasando ahí, ¿no? Acá tenemos las dos partes. El sodio, el metal sodio y el agua van a ser los reactantes. Ahí los vamos a llamar reactantes. Y el producto va a ser el hidróxido de sodio más el hidrógeno. Entonces, el hidróxido de sodio más hidrógeno representa al producto, el producto de la reacción química. Donde, donde tenemos que los números 2, 2, 2, 1 son los llamados coeficientes estequiométricos. S entre paréntesis significa sólido. L entre paréntesis significa líquido. G entre paréntesis significa gas. Va a representar los estados físicos de las sustancias. AC, ¿qué significa? Disuelto en agua o un sistema acuoso. ¿Ya? AC, ¿qué significa? Acuoso. Eso es lo que va a significar AC. La flechita va a significar el sentido de la reacción, el sentido de la reacción química. Seguimos. Clasificación de reacciones químicas. Dentro de la clasificación de las reacciones químicas, tenemos A, según el comportamiento de los reactivos. Según el comportamiento de los reactivos, tenemos reacción de adición. Tenemos A más B, me da AB. O sea, quiere decir que el reactante A reacciona con el reactante B y se unen para formar el compuesto AB. Entonces, en una reacción de adición, los átomos se unen, se van a unir los átomos para formar un compuesto. Ejemplo, tenemos aquí el nitrógeno que reacciona con el hidrógeno para formar amoníaco. Entonces, el nitrógeno cuando reacciona con el hidrógeno forma amoníaco. Esto es un ejemplo de una reacción de adición. Acá tenemos el amoníaco que reacciona con el cloro. Entonces, acá podemos decir que va a formar cloruro de amoníaco. Otra forma de producir cloruro de amoníaco sería así, miren. Nosotros tenemos amoníaco, gas, que reacciona con el cloruro de hidrógeno, gas, y esto de acá va a formar el cloruro de amoníaco, un sólido de color blanco, pues, ¿no? Entonces, el amoníaco gas que reacciona con el cloruro de hidrógeno va a formar cloruro de amoníaco, cloruro de amoníaco sólido, ya, cloruro de amoníaco sólido. Y eso sería un ejemplo de una reacción de adición, pues, ¿no? Sería un ejemplo de una reacción de adición. Según el comportamiento de los reactivos, tenemos reacción de descomposición. ¿Qué cosa es una descomposición? Es una separación. Si yo ya tengo un compuesto y los componentes de ese compuesto, A y B, se separan, vamos a decir que se está descomponiendo. Tenemos acá AB, que es el compuesto. A está unido a B, está formando enlace. ¿Qué pasa ahora? A se separa de B. Entonces, hay una descomposición, una separación, una separación. Entonces, A y B se van a separar, ya sea por efecto térmico, ¿no?, porque hay mucho calor, ya sea por corriente eléctrica, por una electrólisis, son causas por la cual A y B se van a separar. Entonces, yo puedo calentar A y B, y con fuego puedo separarlos, o con corriente eléctrica se va a separar A de B. Ejemplos. Tenemos aquí el clorato de potasio. El triangulito encima de la flecha significa que estamos calentando. Cuando el clorato de potasio se calienta, cuando el clorato de potasio se calienta, se separa en oxígeno más cloruro de potasio. Esto es un ejemplo de una reacción de descomposición. Acá tenemos otro caso. Si al agua le pasamos corriente eléctrica, ¿qué es lo que va a suceder? El agua, al paso de la corriente eléctrica, se va a separar en hidrógeno, gas, más oxígeno, gaseoso. Esto es lo que tenemos al paso de la corriente eléctrica, cuando pasamos corriente eléctrica. Eso podríamos decir acá que dos moléculas de agua líquida, al paso de la corriente eléctrica, va a formar dos moléculas de hidrógeno gaseoso, más oxígeno molecular gas. Entonces, aquí tenemos una reacción de descomposición. El agua, al paso de la corriente eléctrica, se va a separar en el elemento hidrógeno más el elemento oxígeno. Este compuesto, que nosotros conocemos como el agua, se puede separar en hidrógeno más oxígeno. Seguimos. Según el comportamiento de los reactivos, tenemos reacción de sustitución o desplazamiento simple. Reacción de sustitución o desplazamiento simple. Es cuando un átomo ocupa el lugar del otro. Entonces, acá tenemos, supongamos, acá tenemos, vamos a, para que quede grabado esto, para que se entienda. Vamos a cambiar de colorcito aquí. Aquí está. Vamos a decir que este es el compuesto. B está unido a C. C está unido a B y B está unido a C. Vamos a decir que acá está el compuesto B, C. Ahí está. Entonces, B está unido a C. C está unido a B. B está unido a A. Y viene A. A está solito, mira. A está solo. Y ellos dos están juntos. ¿Qué va a suceder acá? Una reacción de sustitución o desplazamiento simple. ¿Qué está pasando, jóvenes? Ahora, A está con C. ¿Qué ha pasado? Que A ha sacado a B y se ha quedado con C. O sea, una reacción de desplazamiento simple o de sustitución. Ahora, el que está solo es B. El que está solo es B. Ah, profesor. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Una reacción de desplazamiento o sustitución. ¿No? ¿Quién ha sido sustituido? B. Lo ha sustituido a B. ¿Quién lo ha sustituido? A. Ha ocupado el lugar de B. Entonces, ¿acá qué está ocurriendo, jóvenes? Una reacción de desplazamiento o sustitución. Desplazamiento simple o sustitución. Ejemplo. Acá tenemos el sodio que reacciona con el agua y el sodio desplaza un átomo de hidrógeno. Se va a formar el hidróxido de sodio más hidrógeno molecular gas. Esto es un ejemplo de una reacción de sustitución o desplazamiento simple. Tenemos por acá. El zinc, el zinc reacciona con el sulfato cúprico. Cuando el zinc reacciona con el sulfato cúprico, se forma sulfato de zinc más cobre. ¿Qué está pasando acá? Que el zinc ocupa el lugar del cobre. Y como consecuencia, el cobre ha sido desplazado. Y el zinc está ocupando su lugar. Esto es un ejemplo de una reacción de sustitución o desplazamiento simple. Clasificación de reacciones químicas. Según el comportamiento de los reactivos, tenemos reacción de desplazamiento doble o metátesis. Reacción de desplazamiento doble o metátesis. Tenemos acá el compuesto AB que reacciona con el compuesto CD. ¿Y qué va a pasar? Acá va a ocurrir un doble desplazamiento o doble sustitución. Podríamos decir acá, generalmente, que el que está a la derecha tiene la carga negativa. Vamos a ponerle que él tiene la carga negativa. O sea, B va a tener la carga negativa. Y A, que es el que está a la izquierda, generalmente él tiene la carga positiva. Y acá igual ocurre. D va a tener la carga negativa. Y C va a tener la carga positiva. Entonces, cuando estas dos sustancias, estos dos compuestos, reaccionan, A, que tiene la carga positiva, va a buscar a D, que tiene la carga negativa. Y B, que tiene la carga negativa, busca a C, que tiene la carga positiva. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá, jóvenes? Lo que está ocurriendo es un reordenamiento de iones. Se están reordenando los iones. Vamos a ver qué está formado en el producto. A se está uniendo con D. O sea, el catión A se une con el anión D. Más el catión C se une con el anión B. Y a esto se le va a llamar reacción de desplazamiento doble, o también conocido como metátesis. Ya esto va a ser una metátesis. Por ejemplo, tenemos acá el nitrato de plata, que reacciona con el ácido clorhídrico, para formar cloruro de plata más ácido nítrico. Entonces, ¿qué tenías que visualizar acá? Que la plata tiene la carga positiva, ¿no? Acá la plata AG tiene la carga 1 más. Y acá el ión cloruro tiene la carga 1 menos. ¿Qué va a pasar? Que el ión plata con el ión cloruro va a formar el cloruro de plata. Así es. Y acá el eneo 3 va a ser el ión nitrato. El ión nitrato se va a unir al ácido para formar el ácido nítrico. Y así tenemos una reacción de desplazamiento doble o metátesis. Aquí tenemos otro ejemplo donde el sulfato de sodio reacciona con el nitrato plumboso para obtener sulfato plumboso más 2 nitratos de sodio, ¿no? Y ahí tenemos una reacción de doble desplazamiento o sustitución. Seguimos. Según la energía involucrada, bueno, por su comportamiento, ya hemos visto, pueden ser adición, descomposición, desplazamiento y doble desplazamiento. Otra forma de clasificar las reacciones químicas es por su energía. Hay reacciones químicas que liberan energía. Cuando libera energía, se les llama exotérmica, porque están emitiendo energía, están liberando energía. Pero hay reacciones químicas que absorben energía. Necesitan absorber energía del medio que los rodea. Entonces, a este tipo de reacciones se les llama endotérmicas, cuando tiene que absorber energía. Reacción exotérmica. El calor se encuentra en el producto. Si observas acá, el calor se encuentra en la zona de los productos. Entonces, cuando el calor esté en la zona de los productos, le diremos que es exotérmica. Acá tenemos, en valor energético, el calor sería 803 kJ por mol. O también lo podemos poner en entalpía. Si tenemos la variación de entalpía, si la variación de entalpía es igual a menos 803 kJ por mol, significa que la reacción es exotérmica. Va a significar que es exotérmica. Que está liberando energía. Entonces, para las reacciones químicas, más calor, más 803. Pero si te dan de dato el delta de H, ¿qué significa H? H significa entalpía. ¿Y qué cosa es la entalpía? Es cuando el calor se trabaja a presión constante. Si el calor está a presión constante, o sea, se mide este calor a presión constante, aparece el término entalpía. Entonces, la variación de entalpía va a ser igual a menos 803 kJ por mol. Para esta reacción química. Entonces, cuando la variación de entalpía es negativa, significa que la reacción es exotérmica. Acá tenemos, pues, un ejemplo de una flama de color azul. Este color azul es cuando la combustión es completa. Quiere decir que hay una buena mezcla de hidrocarburo, en este caso el metano, con el oxígeno. Entonces, los dos están mezclados. Donde el oxígeno está en exceso. O sea, hay una buena mezcla de los hidrocarburos. Es por eso que se forma esta flama de color azul. Si la flama fuese de color amarilla, que puede ser de color amarilla también, entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Si esta flama es de color amarilla, significa que se está formando monóxido de carbono. ¿Ya? Monóxido de carbono. Y la combustión se considera incompleta. ¿Ya? Incompleta cuando es el monóxido de carbono y va a ser de color amarillo. Pero en este caso es de color azul. Significa que se está formando dióxido de carbono y la combustión es completa. Seguimos. Según la energía involucrada. Según la energía involucrada tenemos reacciones endotérmicas. Ejemplo, el óxido mercúrico. El óxido mercúrico necesita absorber calor. Cuando absorbe calor se separen mercurio más oxígeno. O sea, si al óxido mercúrico lo calentamos al fuego, este se va a separar en mercurio líquido más oxígeno gaseoso. Ya, eso es lo que vamos a obtener. Tenemos aquí el óxido mercúrico más 181,6 kJ por mol. Se separa en mercurio más oxígeno. Mercurio más oxígeno. Entonces el calor está en la zona de los reactantes. Acá tenemos con valores de entalpía, la variación de entalpía va a tener un signo positivo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? El signo. Si es positivo, significa que es endotérmica. Eso es lo que va a significar el delta de H igual a más, con valor positivo. Significa que la reacción es endotérmica. Según el sentido de la reacción, tenemos reacciones irreversibles. ¿Cuándo decimos que una reacción es irreversible? Cuando yo veo esta flechita de acá, una sola flecha, significa que los reactantes se transforman en productos y no hay retorno. Eso va a significar una sola flecha, irreversible. Acá también, irreversible, irreversible. Son reacciones irreversibles cuando aparecen una sola flecha. Pero cuando hay dos flechitas, ¿qué va a significar? Que la reacción es reversible. Entonces yo busco la flecha. Dos flechitas, significa reacción reversible. Significa que el reactante se transforma en producto. Y el producto vuelve a ser reactante. Y a eso le vamos a llamar reacción rever, reversible. Reacción reversible. Seguimos. Según el cambio de número de oxidación, vamos a tener reacciones no redox, donde el número de oxidación no está cambiando. Por ejemplo, el sodio es más uno en el reactante y el sodio es más uno en el producto. El oxígeno es menos dos en el reactante y es menos dos en el producto. El hidrógeno es más uno en el reactante y más uno en el producto. El cloro es menos uno en el reactante y menos uno en el producto. ¿Qué ha pasado acá? No está cambiando. No está cambiando el número de oxidación. Entonces, no redox, pues, ¿no? El otro tipo es reacciones redox. ¿Qué significa reacciones redox? Que sí está cambiando. Por ejemplo, el oxígeno pasa de cero a menos tres. Ah, al pasar de cero a menos tres está disminuyendo. Entonces, acá ha cambiado. De cero a menos tres ha habido un cambio. Y en el otro caso, el hidrógeno está en cero y pasa a más uno. También hay un cambio. Entonces, cuando el número de oxidación sí está cambiando, el estado de oxidación cambia, nosotros diremos que es una reacción tipo redox. Ejemplo, acá tenemos el zinc que está con cero y pasa a más dos. Al pasar de cero a más dos, se está oxidando, ¿no? Vamos a decir que hay una oxidación. Y el hidrógeno ha pasado de más uno a cero. Pero se está reduciendo. Entonces, acá está el proceso redox. Entonces, nos diremos, el zinc al pasar de cero a más dos, está sufriendo un proceso de oxidación. Eso lo vamos a llamar oxidación. Entonces, ¿qué cosa es una oxidación? Cuando el número de oxidación aumenta. Al pasar de cero a más dos, está aumentando. Y como aumenta el número de oxidación o estado de oxidación, entonces vamos a decir que es una reacción redox. Entonces, en este caso, el zinc se está oxidando. El zinc se oxida. El cloro, bueno, en este caso el cloro no ha cambiado, menos uno, menos uno, pero el zinc sí y el hidrógeno sí. Hay dos sustancias que están cambiando. En toda reacción redox, vamos a decir que el número de oxidación va a estar cambiando. Pues no, el magnesio pasó de cero a más dos, se ha oxidado, y el hidrógeno al pasar de más uno a cero se ha reducido. En cambio, el cloro no está cambiando, se mantiene constante. Reducción. ¿Qué significa la palabra reducción? Bueno, forma de reconocerlo es porque el número de oxidación disminuye, ya, disminuye. Y al disminuir el número de oxidación significa que yo debo entender que hay ganancia de electrones. O sea, en una reducción se gana electrones. Entonces, acá tenemos el caso del hidrógeno más uno, que para pasar a cero va a ganar un electrón. Pero como son dos átomos, va a ganar dos electrones. Va a ganar dos electrones. Entonces, podemos observar acá que el paso del hidrógeno de más uno a cero, a esto se le va a llamar reducción. Y en esta reducción se gana un electrón. Pero como acá hay dos átomos de hidrógeno, podemos ver que acá tenemos dos átomos de hidrógeno, se multiplica por dos. Entonces, la ganancia ha sido de dos electrones. Por cada átomo se necesita un electrón. Pero como son dos átomos, serían dos electrones ganados. ¿Vimos? Oxidación. Oxidación aumenta el número de oxidación y hay pérdida de electrones. Entonces, en la oxidación vamos a ver que el número de oxidación aumenta. Y debo entender que cuando aumenta el número de oxidación, se está perdiendo electrones. Hay una pérdida de electrones. Ejemplo, el magnesio pasa de cero a más dos. Al pasar de cero a más dos, se está oxidando. Pero está perdiendo dos electrones. Entonces, cuando yo coloco los electrones en la zona de los reactantes, significa que se gana. Y cuando coloco los electrones en la zona de los productos, significa que se pierde. Entonces, ahí se está perdiendo dos electrones en la oxidación. Y en la reducción se está ganando dos electrones. Seguimos. En toda reacción redox se cumple. Bueno, en este caso el magnesio pasa de cero a más dos. Y el hidrógeno de más uno a cero. El cloro de menos uno, menos uno no ha cambiado. Aparece lo que se conoce como el agente oxidante, sustancia que se reduce. Y en este caso sería el ácido clorhídrico. Sería nuestro agente oxidante. Entonces, podemos ver acá que al pasar de más uno a cero, esto de acá sería para nosotros la reducción. En el proceso llamado de reducción, vamos a tener a nuestro agente oxidante. Entonces, acá tenemos al agente oxidante. Entonces, ¿dónde buscamos al agente oxidante? En el proceso llamado de reducción. En el proceso llamado de reducción encontramos al agente oxidante. En la zona de los reactantes. Ahora tenemos al agente reductor, que es la sustancia que se oxida. Y tenemos acá a nuestro agente reductor, que sería el magnesio. Entonces, el magnesio va a ser llamado agente reductor. También tenemos a la forma oxidada. A ver, ¿cómo es esto? Mira, entonces acá tenemos el otro proceso, que es el magnesio que pasa de cero a más dos. A esto le vamos a llamar oxida oxidación. Y en la oxidación, el magnesio va a ser nuestro agente reductor. Ahora, el producto de la oxidación, el producto de la oxidación, yo lo voy a llamar la forma. La forma oxidada. Ella es la forma oxidada. Entonces, ahí tenemos a la sustancia producto de la oxidación, y que le vamos a llamar la forma oxidada. Entonces, acá tenemos a la forma oxidada. Ahí tenemos a la forma oxidada. Sería la forma oxidada. Entonces, la forma oxidada sería la sal aloidea, bicloruro de magnesio. Muy bien. Tenemos también a la forma reducida. ¿Y quién es la forma reducida? Es la sustancia producto de la reducción. En este caso, la forma reducida sería el hidrógeno. El hidrógeno sería la forma reducida. Bueno, ya hemos visto quiénes son el agente reductor, el agente oxidante, la forma oxidada y la forma reducida. Ahora pasamos a un problemita. Ejemplo número uno dice, el cloruro de mercurio 2 se emplea como catalizador en la obtención de PVC. Una forma de obtenerlo es según la siguiente reacción. Al respecto, indique el agente oxidante, agente reductor, forma oxidada y forma reducida. Bien, ¿cómo hacemos esto? Primero, hay que determinar el número de oxidación de cada una de las sustancias. Entonces, lo primero que hacemos es determinar el número de oxidación. Entonces, vamos a determinar. Aquí el hidrógeno va a ser más uno. El oxígeno va a ser menos dos. El nitrógeno es X. Uno por uno es uno. Uno por X, X. Dos por menos tres, menos seis, igual a cero. De acá sacamos que X vale cinco. Entonces, el nitrógeno trabaja con más, más cinco. ¿Sí? Aquí el mercurio está solo, sería cero. Cero. Aquí el hidrógeno es más uno y el cloro es menos uno. La suma es cero. Tenemos por acá el cloro, que sería menos uno, y el mercurio, que sería X. Aquí sería X menos dos, igual a cero. ¿Cuánto vale X? X vale más dos. Entonces, acá el mercurio trabaja con más dos. ¿Ya? ¿Qué más? Acá tenemos al oxígeno, que es menos dos, y el nitrógeno sería X. Acá se cumple que X menos dos debe ser igual a cero. Lo cual significa que el nitrógeno debe ser más dos. Y finalmente el agua, donde el hidrógeno es más uno y el oxígeno es menos dos. Vamos a completar acá. El hidrógeno sería más uno y el oxígeno menos dos. Tres por dos, seis. Menos seis, cero. Aquí el hidrógeno más uno, el cloro menos uno. Aquí el cloro menos uno. Dos por menos uno, menos dos, más dos, cero. El oxígeno, menos dos. Menos dos, más dos, cero. Dos por uno, dos. Claro, acá el hidrógeno sería uno, el oxígeno menos dos. Dos por uno sería dos. Menos dos sería igual a cero. Ahí está. Entonces, observamos quién está cambiando. A mí me interesa el que cambia. Y el que cambia es el nitrógeno. Mira, pasa de cinco a dos. El nitrógeno está cambiando. Está pasando de cinco a dos. ¿Qué está pasando con él? Se está reduciendo. A esto le vamos a llamar reducción. Y si esta es la reducción, significa que él debe ser el agente. El agente. Si es la reducción, es el agente oxidante. Y el producto de la reducción sería la forma. La forma reducida. Ya está. Ya tengo la forma reducida y el agente oxidante. Aquí tengo al mercurio que pasa de cero a más dos, que es la otra sustancia que está cambiando. Al pasar de cero a más dos, se está oxidando. Entonces, esto es una oxidación. Es una oxidación. Donde el mercurio sería el agente. El agente reductor. Ya, el agente reductor. En la oxidación está el agente reductor. Y el producto de la oxidación va a ser la forma. La forma oxidada. Listo. Acá tenemos la forma oxidada, la forma reducida. El agente oxidante y el agente reductor. Muy bien. Y ya hemos señalado quiénes son los agentes y quiénes son las formas. Seguimos. Balanceo de ecuaciones químicas. En el balanceo de ecuaciones químicas tenemos el método de tanteo o simple inspección. Ejemplo. Tenemos aquí el nitrógeno más hidrógeno. Me da el amoníaco. Entonces, ponemos dos para el nitrógeno. Porque dos había en el restante. Había uno en el producto. Entonces, necesito que sean dos en el producto. Para el hidrógeno tendría que ser tres. Porque tres por dos serían seis. Y seis hidrógenos, seis hidrógenos. La ecuación quedó balanceada. En este otro caso, tenemos. Dos hidrógenos, dos hidrógenos. En total, tendríamos aquí cuatro hidrógenos en los reactantes. Y para el producto le ponemos dos. Para que haya cuatro hidrógenos. Y la ecuación quedó balanceada. Para esta reacción de combustión, tenemos el etano. Que reacciona con el oxígeno. Que va a formar dióxido de carbono más agua. Dos para el carbono. Tres para el hidrógeno. Tres por dos es seis. Seis hidrógenos, seis hidrógenos. Dos carbonos, dos carbonos. Para el oxígeno. Dos por dos, cuatro. Y tres por una, tres. Me da siete. En el otro lado tengo oxígeno. Dos. Entonces, sería siete sobre dos. Siete medios. Pero yo no puedo tener un coeficiente fraccionario. Así que voy a multiplicar todo por dos. Entonces, al multiplicar todo por dos, me sale dos para el etano. Entonces, acá, todo este lado de acá, se va a multiplicar por dos. Entonces, todo se multiplica por dos. Todos quedan afectados por dos. Entonces, el oxígeno quedaría siete. El dióxido de carbono sería cuatro. Y el agua sería seis. Y así queda balanceada nuestra ecuación. Seguimos. Balanceo de ecuaciones químicas. Tenemos acá, método del número de oxidación. Acá tenemos el sulfuro de hidrógeno. Bueno, el ácido sublídrico. El azufre trabaja con menos dos. El nitrógeno es cinco. El azufre es cero. Y el nitrógeno es más dos. Entonces, vemos que el azufre pasa de menos dos a cero. De menos dos, cero. Está aumentando. Se está oxidando. Y el nitrógeno, al pasar de cinco a dos, se está reduciendo. ¿Por qué multiplico por tres? Entonces, la regla del balanceo por el número de oxidación nos pide que el número de electrones ganados y perdidos deben ser iguales. Como yo puedo observar, aquí se pierde dos electrones. Y aquí se gana tres electrones. Dos y tres son diferentes. Dos y tres son diferentes. Como los números son diferentes, dos es diferente a tres. Lo que se gana y lo que se pierde son diferentes. Son diferentes. Y buscamos que sean iguales. ¿Y cómo logro que sean iguales? Debo buscar un número que multiplicado por dos y otro número que multiplicado por tres me den igual. Y esos números son tres y dos. Y es por eso que acá multiplicamos por tres y por dos. Y con eso se cancela seis y seis electrones. Eso quiere decir que el nitrógeno queda afectado por un dos. Y el azufre queda afectado por un tres. Llevamos esto a la ecuación. Bueno, eso sería ya. Ahí termina el balance. Profesor, ¿y el agua cómo se ha balanceado? Por tanteo. Los de color verde salen del balance redox. Estos coeficientes, tres, dos, tres, dos, viene del balance redox. El coeficiente cuatro lo tienes que deducir por tanteo. Tanteando vas a sacar que el hidrógeno es cuatro su coeficiente. Claro, acá es tres por dos, seis, más dos es ocho. Si acá es ocho, acá sería cuatro por dos, ocho. Ocho átomos de hidrógeno. Y la ecuación quedó balanceada. Y el oxígeno, acá sería dos por tres, seis. Acá hay dos y acá hay cuatro. Dos más cuatro sería seis. La ecuación quedó balanceada. El coeficiente del agua es cuatro. Seguimos. Tenemos por acá método del número de oxidación. Ejemplo, el cobre reacciona con el ácido nítrico para dar nitrato cúprico más dióxido de nitrógeno más agua. Entonces acá el cobre es cero, pasa dos. El nitrógeno es cinco, pasa cuatro. ¿Qué está pasando? El cobre al pasar de cero a más dos, de cero a más dos, está oxidándose, ¿no? Al pasar de cero a más dos se está oxidando. Quiere decir que pierde dos electrones. Y el nitrógeno al pasar de cinco a cuatro se está reduciendo, lo cual significa que está ganando un electrón. Pero lo que se gana y lo que se pierde no son iguales, mira. Acá me está indicando que se pierde, ¿no? Acá se pierde dos electrones. Y acá me está indicando que se gana un electrón. Entonces el balance redox me pide que lo que se gana y lo que se pierde deben ser iguales. Entonces me veo obligado a multiplicar por uno y por dos, para que el número de electrones ganados y perdidos, ¿cómo deben ser? Iguales. Finalmente tenemos nuestra ecuación no balanceada. Podemos ver que el coeficiente es 2, 2 para el nitrógeno, pero arriba sube cuatro. Profesor, ¿y por qué cuatro? ¿De dónde salió ese cuatro? Mira, si nosotros observamos en esta sustancia hay dos nitrógenos, pero acá también hay nitrógeno. Y hay dos nitrógenos. Dos de acá, con dos de acá serían cuatro. Por eso acá se cambió el coeficiente por cuatro. ¿Se entendió? Aparece un cuatro porque en los productos hay más nitrógeno. Hay dos nitrógenos que cambian y dos nitrógenos que no cambian, ¿no? Ahora sí, cuatro, dos. Y los coeficientes para el agua se determinan por tanteo. Tanteando vamos a determinar el coeficiente del agua. ¿Y cómo sería eso? Acá hay cuatro hidrógenos, entonces acá dos por dos es cuatro. El coeficiente del agua es dos. El método del ion electrón. Tenemos acá una reacción química completa. La reacción química está completa. El cobre pasa de cero a más dos, se está oxidando. El nitrógeno pasa de cinco a cuatro, se está reduciendo. Entonces el cobre pasa de cero a dos, se está oxidando, pierde dos electrones. Y el nitrógeno pasa de cinco a cuatro, se está reduciendo. Entonces acá yo puedo observar nuevamente que el número de electrones que se pierde, porque esto sería lo que se pierde, se pierde dos electrones. Y acá se gana, se gana un electrón. Ahora, lo que se pierde y lo que se gana deben ser iguales. Deben ser iguales. Para que sean iguales. Ah, bueno, abajo todavía falta hacer el balance. Se agrega una molécula de agua y se agrega dos protones. Se multiplica por uno y se multiplica por dos. ¿Por qué multiplicado por uno y por dos? Porque se debe cumplir la misma condición, que los electrones que se pierden y los electrones que se ganan deben ser iguales. Finalmente, sumamos y los electrones se cancelan y tenemos nuestra ecuación. Ahí está. Pasamos los coeficientes, dos para el nitrógeno, cuatro para el ácido nítrico, nuevamente porque hay nitrógeno que no estábamos considerando, que no ha cambiado. Y ahí está. El coeficiente del agua se determina, ya se determinó, es dos el coeficiente del agua. Muy bien, y ahí terminó lo que son reacciones químicas. Ahora pasamos a lo que son reacciones nucleares. En las reacciones nucleares vamos a decir que es el núcleo del átomo, es el núcleo del átomo el que va a participar. ¿Y quiénes se encuentran en el núcleo de un átomo? En el núcleo de un átomo se encuentran protones y neutrones. Entonces, en las reacciones nucleares es el núcleo el que está cambiando. Entonces quiere decir que el protón es el que va a cambiar y el neutrón es el que va a cambiar. Y acá están, comparación entre las reacciones nucleares y las reacciones químicas. Primera comparación. En la reacción nuclear, número uno, intervienen las partículas que forman el núcleo. Claro, ¿quiénes están en el núcleo de un átomo? En el núcleo de un átomo van a estar partículas con carga positiva, llamadas protones. El protón. Ya, el protón. Y partículas que no tienen carga eléctrica. El neutrón. Ya, el neutrón. En las reacciones químicas solo participan los electrones de la capa de valencia. Entonces acá tenemos al electrón. Ya, al electrón. Otra diferencia, dice, reacciones nucleares. Los elementos pueden convertirse en otros elementos. Claro. En el caso de las reacciones nucleares, yo podría tener acá un núcleo con dos protones. No, con un protón nada más. Claro, un núcleo con un protón. Y dos neutrones. No, hay un protón y dos neutrones. Y este núcleo cambia a formar un núcleo con dos protones y un neutrón. Más un electrón que sale. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Ha habido un cambio en el núcleo. Él, este núcleo, que tenía dos neutrones y un protón, ha cambiado y ahora tiene dos protones y un neutrón. Y además emite ese núcleo un electrón. Ah, profesor, ¿qué cosa es esto? Este es el caso del tritio. El tritio, uno, tres, no, el tritio, va a cambiar a helio. Dos, tres, más un rayo beta. Entonces, ¿qué son los rayos beta? O las emisiones beta. Las emisiones beta vienen a ser flujo de electrones que salen del núcleo de un átomo. Cuando un neutrón deja de ser neutrón y se convierte en protón. Entonces, ¿el núcleo está cambiando? Si un neutrón en este núcleo no es neutrón, ha cambiado y ahora es protón. Al hacer ese cambio, emite electrones. Y a esos electrones emitidos se les llama emisiones beta o rayos beta. En las reacciones químicas no se forman nuevos elementos. Acá no hay formación de nuevos elementos. Acá sí, el hidrógeno ha cambiado a helio. Mira, la identidad de este átomo ha cambiado. Acá se llamaba hidrógeno y ahora se llama helio, que son diferentes. Los elementos pueden convertirse en otros elementos. Tercera característica. Se absorben o liberan enormes cantidades de energía. Claro, una reacción nuclear libera grandes cantidades de energía. En la reacción química se absorbe o libera cantidades de energía relativamente pequeñas, o sea, moderadas. Una reacción química, comparada con una reacción nuclear, la reacción química, la energía liberada es pequeña. En cambio, la reacción nuclear, la energía liberada es grande. Seguimos. Clasificación de las reacciones nucleares. Las reacciones de desintegración radiactiva. Tenemos acá la radiación alfa, que son núcleos de helio. La radiación gamma, que viene a ser energía, una onda electromagnética. Y la radiación beta, que viene a ser un flujo de electrones. Tenemos acá el caso del uranio 92238. Que va a formar helio 24 más torio 9234. Acá está la emisión alfa. Este sería el caso alfa. Acá nosotros diremos que el uranio 92238 se convierte en helio. Emite el helio. Este es el alfa. El alfa 24. más el torio, que sería 90234. Entonces, el alfa no es otra cosa que un núcleo de helio. Entonces, 238 a 234 ha disminuido en 4. Acá disminuye en 4 el número de masa. Mientras que el número de protones va a disminuir en 2. Menos 2. De 92 a 90. Uy, a 90 después, ¿no? A 90. Vamos a poner acá. De 92 a 90 va a disminuir en 2. Entonces, cuando el z disminuye en 2 y la masa disminuye en 4, lo que ha pasado es una emisión tipo alfa. Ya, eso es lo que está sucediendo. Aquí tenemos el bario, ¿no? 56 y tenemos el bario 56 más gamma. Esto representa la energía. Esto es energía pura, ¿ya? Esto es energía. Entonces, el gamma es energía. Entonces, como vemos, es lo mismo. 56, 56, 136, 137. ¿Qué representa este asterisco? Representa que el núcleo tiene un exceso de energía. Un excedente de energía. Y ese excedente de energía lo está emitiendo. Lo está liberando. Y la radiación beta, carbono 6, 14, me da beta menos 1, 0 más nitrógeno 7, 14. Pues, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Que en la radiación beta, en la radiación beta, tenemos que el carbono 6, 14 se convierte en nitrógeno 7, 14 con la emisión de un rayo beta, ¿no? Una radiación beta. Entonces, ¿qué significa acá? Acá indica que tiene 6 protones, un núcleo, y 8 neutrones. ¿No? 6 protones y 8 neutrones. En cambio acá indica que ahora tiene 7 protones y tiene 7 neutrones. ¿Qué ha sucedido? Un neutrón ha cambiado a protón. Por eso aparece un protón. Y un neutrón disminuye. Ha habido un cambio. Entonces, un protón, un protón, deja de ser protón y se convierte en neutrón. No, al revés, al revés, al revés. Es al revés. Es al revés. Sería un neutrón deja de ser neutrón y se convierte en protón. Más un electrón emitido. Y este electrón viene a ser para nosotros el rayo beta, ¿no? Es el beta. Bueno, y ahí tenemos, pues, el caso de los, este, las emisiones, ¿no? La radiación alfa, la radiación gamma y la radiación beta. Muy bien. Seguimos. A esto se llama reacciones de desintegración radiactiva. ¿Sí? ¿Podría repetir la gamma, profesor? Por favor. La gamma, la gamma significa que el núcleo queda con mucha energía. Tiene un exceso de energía. Podríamos poner, de ejemplo, el uranio que está arriba. Este uranio, vamos a ponerlo acá, el uranio 92, 2,38, se convierte en el torio 90, 2,34, más la emisión del alfa, 2,4. Entonces, de este núcleo ha salido un alfa y se ha convertido en torio. Pero este torio, el 90, 2,34, queda con mucha energía. Este núcleo, este núcleo, al perder dos protones con dos neutrones, se va a quedar con mucha energía. Así que este torio va a emitir, vamos a decir así, 90, 2,34, va a emitir gamma, gamma, 0,0. Entonces, cuando hay una emisión alfa, o sea, el núcleo, pierde, pierde protones y neutrones, sale como helio, esos protones y neutrones, ese núcleo queda con un contenido de energía muy alto. Esa energía tiene que emitirlo y lo emite en forma de radiación gamma. Lo mismo ocurre con la radiación beta. Cuando tenemos radiación beta, en el otro caso, tenemos acá el carbono 6,14, él se convierte en el nitrógeno 7,14, pues, ¿no? Más la emisión beta, menos 1,0. Entonces, este núcleo de nitrógeno queda con un exceso de energía, vamos a ponerlo así, nitrógeno 7,14 con mucha energía. Ese excedente de energía lo tiene que emitir. Y lo emite como gamma, 0,0. Entonces, el gamma es un proceso que ocurre después de la emisión alfa. O sea, primero sale el alfa, el núcleo queda con mucha energía y ese excedente de energía lo emite como gamma, igualito en la emisión beta. El núcleo emite un beta, ese núcleo queda con mucha energía y luego emite el beta. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Claro, estos son procesos que ocurren de esa forma, ¿no? Bien, vamos a seguir. Tenemos por acá series radiactivas. Acá tenemos una serie radiactiva, tenemos al padre y el hijo, pues, ¿no? El padre es el uranio, 92, 238, que va a generar aquí a este hijo, ¿no? Acá tenemos al hijo. Podemos ver que de 238 a 234 disminuye en 4 y de 92 se está disminuyendo a 90, disminuye en 2. Cuando el número de masa disminuye en 4 y el Z disminuye en 2, la emisión es alfa. 234, 234 son iguales, mira, número de masas iguales y de 92 está pasando 91, aumenta en 1 unidad. Entonces, cuando veas este tipo de cambio del Z que aumenta en 1 y el número de masas mantiene constante, la emisión es beta. Ahí también tenemos las emisiones beta y las emisiones alfa. Y acá tenemos toda una serie radiactiva, ¿no? Muy bien, seguimos. Clasificación de las reacciones nucleares. Tenemos la llamada fisión nuclear. La fisión nuclear es cuando un neutrón, acá tenemos al neutrón, golpea el núcleo de un átomo. En este caso, el uranio 92, 235, ¿no? Cuando este neutrón choca o golpea este núcleo, lo va a romper en dos. Y a esto se le va a llamar fisión con la letra I. Fi, fi, fi. Con la letra I, fisión nuclear es cuando se rompe el núcleo de un átomo. Acá tenemos nuestra reacción, ¿no? El neutrón impacta, golpea al núcleo y lo rompe en dos, ¿no? En barrio y en kripton. Más tres neutrones. Fusión, fusión, fu, de u, unión, de unir, fusión. Fusión es unir, juntar. Y acá tenemos el deuterio y el tritio. Entonces, el deuterio y el tritio se juntan y van a formar helio, ¿no? Helio. Entonces, tenemos acá una reacción de fusión nuclear donde el deuterio reacciona con el tritio para formar helio 2, 4. Entonces, los núcleos se están uniendo. Hay unión, fusión nuclear, ¿no? Esa es una fusión nuclear. Unión. Entonces, debes recordar que cuando es con la letra U es de unión y cuando es con la letra I es de separar, de romper. El núcleo se rompe, se separa. Seguimos. Ecuaciones nucleares. Tenemos, se cumple que la sumatoria de los Z de los reactantes va a ser igual a la sumatoria de los Z de los productos y la sumatoria de los números de masa de los reactantes va a ser igual a la sumatoria del número de masa de los productos. Tenemos aquí un ejemplo, hay que determinar el valor de A, ¿no? Acá el problema es determinar A, cuánto vale A. Entonces decimos 246 más 12 va a ser igual a 254 más 1 por A. Entonces el valor de A vale 4. Entonces tenemos acá que A toma el valor de 4 y la ecuación quedó balanceada, ¿no? Está balance, ¿no? Seguimos. Acá tenemos un caso para resolver. Dice, el uranio es una de las materias primas para la obtención de energía nuclear, la cual se produce mediante la siguiente reacción de fisión nuclear. Me piden determinar luego de balancear la ecuación indique el valor de A, el valor de Z y la cantidad de neutrones del xenón. ¿Qué debe cumplirse aquí? Debe cumplirse que 235 más 1, 235 más 1, debe ser igual a 90 más A, más 3 por 1, 3. En este caso los 3 neutrones contribuyen con 3, ¿no? Al número de masa contribuyen con 3. Entonces, acá tenemos 236 igual a 93 más A. Pasa a restar, sería 236 menos 93 igual a A. Entonces, ¿cuánto vale el valor de A? Hay que restar, ¿no? ¿Cuánto es 236 menos 93? 236 menos 93. Entonces, eso me va a dar 143. Entonces, acá yo voy a tener 143. ya, 143. Y ya hemos determinado el valor de A. Para Z, acá tenemos 92 más 0. 92 más 0 debe ser igual a 38 más Z. 38 más Z y 3 por 0, 3 por 0 sería 0, ¿no? Entonces, tendría acá 92 menos 38 sería igual al Z. claro, ¿cuánto es 92 menos 38? ¿no? Hay que restar, ¿no? 92 menos 38. 92 menos 38. Eso me daría 54. Ya sería 54. Entonces, el Z, ¿cuánto valdría? El Z toma el valor de 54. ¿Listo? Entonces, el xenón está acá sería 54 y 143. Me están pidiendo los neutrones. Ah, pero el número de masa es igual a Z más N. Si el número de masa es 143, eso debe ser igual al Z que es 54 más los neutrones. Entonces, los neutrones ¿a qué serían igual? A 143, hay que restar, ¿no? 143 menos 54. Eso me da 89. ¿No? Me da 89. Entonces, diremos que los neutrones son 89. 89 neutrones. Y esa sería la respuesta, ¿no? 89 neutrones. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. Ya tenemos una reacción química y ahora pasamos a lo que es estequiometría. En estequiometría dice que parte de la química que se ocupa de la composición de las sustancias y las relaciones cuantitativas de las masas, los volúmenes, ¿no? El número de moles, etcétera, entre las sustancias que participan en un cambio químico. Tenemos acá el metano, gas, más oxígeno, gas, va a formar CO2 gas, más agua en forma de vapor, ¿no? Entonces, como podemos ver, esto de acá es una molécula de metano, ¿no? Una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno, para producir una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. Ya, dos moléculas de agua. Tenemos acá unidades químicas de cantidad, masa y volumen de sustancias. La unidad de cantidad de sustancia, ¿qué cosa es, qué cosa es el mol? ¿Cómo se define mol? Mol se define, es la medida de la cantidad de sustancia y equivale, ¿no? Y equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Estas pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser unidades, fórmulas, iones o electrones. Eso sería. Venimos por acá, NA. ¿Qué cosa es NA? NA es el número de abogadro y el número de abogadro es 6,02 por 10 a la 23. Eso es el número de abogadro. ¿Ya? Y ahí está abogadro, ¿no? Tenemos la foto de abogadro. Dice por acá, entonces, la unidad de la cantidad de sustancia. Recordemos que habíamos visto unidades fundamentales, las magnitudes básicas. Dentro de las magnitudes básicas, teníamos aquí la llamada magnitud, llamada cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. sustancia. Para la cantidad de sustancia, ella tenía una unidad básica. Esta es la unidad. Y la unidad para cantidad de sustancia es el mol. ¿Y cuál es su símbolo? Su símbolo va a ser el mol. Entonces, ¿qué cosa es el mol? El mol es un símbolo. El mol es una unidad cuya magnitud se llama cantidad de sustancia. Pertenece a la cantidad de sustancia. Entonces, ¡ah, profesor! Estamos recordando entonces que el mol es un símbolo, el mol es una unidad. A veces me preguntan, profesor, ¿mol es la abreviatura de molécula? No, 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 mol no es abreviatura de molécula. Mol es un símbolo, mol es una unidad que está relacionada con la magnitud cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. Entonces, acá ponemos, ¿qué cosa es el mol? Es la medida de cantidad de sustancia y equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Estas pueden ser átomos, moléculas, unidades, fórmula, iones o electrones. Y eso sería el mol, ¿no? Cantidad de cantidad de sustancia. Tenemos, por ejemplo, un mol de metano. Entonces, un mol de metano tenemos 6 por 10 a la 23 moléculas de metano. Una mol de carbono equivale a 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. Una mol de metano es 4 moles de átomos de hidrógeno y equivale a 2,4 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Listo. Acá tenemos lo que representa una mol. Entonces, yo podría decir acá a esto de acá es el metano, ¿no? Este es el metano. Entonces, el metano tiene enlace covalente, ¿no? Enlace covalente. Quiere decir que el átomo de carbono se une al átomo de hidrógeno por enlace covalente. Cuando una estructura, sus átomos se unen por enlace covalente, a esta estructura yo le puedo llamar molécula. Entonces, yo le estoy llamando a esto molécula, por eso aparece acá la palabra molécula. Esa es la palabra molécula. Entonces, un mol de metano es como decir una mol de moléculas de metano. ¿Y a cuánto equivale una mol? Una mol equivale al número 6 por 10 a la 23. 6 por 10 a la 23. Muy bien. Ahora, acá tenemos una mol de átomos de carbono. ¿Cómo salió eso? Mira, acá hay un 1 que está sobreentendido. Significa que hay un átomo de carbono en esta fórmula. Esto de acá representa una fórmula también. Esta es una fórmula donde me indica que hay un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Yo puedo multiplicar este 1 por este 1 y 1 por 1 sería 1, un mol de átomos de carbono. Y este 1 también puede afectar a este 4 de acá y sería 1 por 4 y 1 por 4 me da 4 moles de átomos de hidrógeno. 1 por 4 sería 4 moles de átomos de hidrógeno. Y así sacamos este 4 de acá multiplicando 1 por 4. Ahora, en una mol de átomos de carbono hay 6 por 10 a la 23 átomos de carbono y en 4 moles de átomos de hidrógeno hay 2,4 por 10 a la 24. Profesor, ¿de dónde salió este 2,4 por 10 a la 24? Ah, mira, pondríamos así, 4 moles multiplicado por una mol equivale a 6 por 10 a la 23. Este es un factor de conversión. Entonces, mol se cancela con mol. 4 por 6 me daría 24 por 10 a la 23. 24 en notación científica sería 2,4 por 10 a la 1 por 10 a la 23. Entonces, esto nos daría 2,4 por 10 a la 24. Y así hemos llegado a este número, 2,4 por 10 a la 24. Porque estamos multiplicando por 6 por 10 a la 23. Ah, profesor, eso sería con una mol de metano, sí, eso sería con una mol de metano. Profesor, ¿y si yo tuviese dos moles de metano? Ah, si tuvieses dos moles de metano podríamos decir acá que tienes 2 por 6 12. Sería acá dos veces 6 por 10 a la 23 moléculas de metano. En otras palabras, 2 por 6 es 12 por 10 a la 23. En notación científica, 1,2 por 10 por 10 a la 23. Entonces, esto saldría 1,2 por 10 a la 24, ¿no? Moléculas moléculas de metano. Ya, moléculas de metano. Si tuviese dos moles de metano, pues no. Ahora, si este 2 también afecta a la fórmula, entonces yo diría acá 2 por 1 sería 2 y tendría dos moles de carbono. Entonces tendría yo dos moles de carbono, ¿no? Dos moles de carbono. Y este 2 también afecta al 4. Sería 2 por 4, 8. Y tendría 8 moles de átomos de hidrógeno. Así tendría. Entonces, ese 2 por 1 es 2 y 2 por 4 es 8. En otras palabras, si tengo dos moles de carbono significa que tengo 6 por 2 sería 12. O sea, 1,2 por 10 a la 24 átomos de carbono. Y acá sería 8 por 6 48 y 48 sería 4,8 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Y ya tenemos la cantidad de átomos de carbono y átomos de hidrógeno si tuviésemos dos moles de metal. ¿Se entendió? Espero que sí. Seguimos. Ahora vamos a ver unidades de cantidad de sustancia. Otro ejemplo, tenemos acá una salsita, una mol de cloruro de magnesio. Tenemos 6 por 10 a la 23 UF, unidades de fórmulas de cloruro de magnesio, una mol de iones magnesio, dos moles de iones cloruro, tres moles de iones totales, 6 por 10 a la 23 iones magnesio y 1,2 por 10 a la 24 iones cloruro. Y en total 1,8 por 10 a la 24 iones totales. A ver, ¿cómo sería esto? ¿Por qué el término UF? ¿Qué significa UF? UF va a significar unidad fórmula. Unidad fórmula. Profesor, ¿y por qué no la he llamado molécula? Porque esto no es una molécula, pues, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a decir que esto de acá, el magnesio se une al cloro mediante enlace iónico. Aquí el enlace es un enlace iónico. Entonces, el átomo de magnesio se une al átomo de cloro mediante enlace iónico. Y cuando el enlace es iónico, a esta estructura no le puedo llamar molécula. ¿No es por molécula, profesor? No, no es molécula. No sé cómo lo voy a llamar. Para poder diferenciarlo de las moléculas, a esto lo vamos a llamar UF. Que va a significar unidad fórmula. UF unidad fórmula. Por eso acá dice una mol de dicloruro de magnesio significa 6 por 10 a la 23 unidades fórmulas de dicloruro de magnesio. Pues, ¿no? Ahora, acá tenemos un magnesio 1 por 1, multiplicamos acá 1 por 1, me da 1. Y tenemos una mol de iones magnesio. Ahora, el magnesio tiene carga positiva. Entonces, acá vamos a poner que es el magnesio tiene una carga de más 2. Él viene a ser un catión. Él es un catión. Y el cloro, acá hay ion cloruro, él viene a ser un anión. Entonces, acá tenemos un catión y un anión. Los dos son iones. Es un ion. Entonces, el magnesio, que es un átomo con carga positiva, es un ion. El cloro, que es un átomo con carga negativa, es un ion. Es un ion. Entonces, acá tenemos iones. Le diremos una mol de iones magnesio, porque acá uno por uno sería uno, una mol de iones magnesio. Y uno por dos, porque acá yo puedo multiplicar por dos también, serían dos moles de iones cloruro. En total, sumando, me da tres moles de iones totales. Una mol de iones magnesio es 6 por 10 al 23 iones magnesio. Y dos moles de iones cloruro sería 1,2 por 10 al 24 iones cloruro. Sumado, esto me va a dar 1,8 por 10 a 24 iones totales. Profesor, ¿por qué 1,8? A veces me preguntan ¿por qué, profesor? Mira, acá es 6 por 10 a la 23, y acá es 1,2 por 10 a la 24. Entonces, acá, para poder sumarlo, para poder sumarlo, este 10 a la 23 tengo que transformarlo en 10 a la 24. ¿Qué hacemos? Bueno, lo multiplico por 10 y lo divido entre 10. Este sería un factor, un artificio matemático. 10 por 10 a la 23 me da 10 a la 24. Y 6 entre 10 sería 0,6 por 10 a la 24. Ahora sí, ya puedo sumar. 1,2 más 0,6 me da 1,8. 10 a la 24, 10 a la 24, se mantiene el 10 a la 24. entonces ya tengo 1,8 por 10 a la 24 iones totales. He podido sumar. Profesor, puedo hacer lo mismo que hizo en el caso anterior si tengo una mol y ahora quiero tener 5 moles, por ejemplo, 5 moles de la salsita del dicloruro de magnesio. Claro, si tú tienes 5 moles, tendrías 5 veces, ¿no? 6 por 10 a la 23 unidades fórmulas de dicloruro de magnesio. En otras palabras, 5 por 6, 30, sería 3,0 por 10 a la 24 unidades fórmulas de esta sal que es el dicloruro de magnesio. 5, acá está el 1, 5 por 1 sería 5. Yo tendría 5 moles de iones magnesio. 5 moles de iones magnesio que sería 5 por 6, 30 y 30 sería 3,0 por 10 a la 24 iones magnesio. Si tuviese 5 moles, pues, ¿no? Y 5 por 2, 5 por 2 sería 10 y tendría 10 moles de iones cloruro. 10 moles de iones cloruro. Y si tengo 10 moles, 10 por 6 sería 60. Sería 6,0 por 10 a la 24 iones cloruro. ¿Sí? Y eso sería, bueno, si tuviésemos 5 moles de esta sal. ¿Se entendió? Muy bien, seguimos. Tenemos unidades químicas de cantidad, masa, volumen de sustancia, unidades químicas de masa. Peso atómico o masa atómica relativa. Es el promedio ponderado de los pesos o masas de los isótopos de un elemento en función a su abundancia en la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, el peso atómico del carbono que sería 12 humas y eso equivale a una mol de átomos de carbono y 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Peso atómico del oxígeno 16 humas lo que equivale a una mol de átomos de oxígeno y a la cantidad de átomos de 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Entonces, aquí debemos recordar algunos pesos atómicos. Vamos a poner acá pesos atómicos. Por ejemplo, el famoso chon, bueno, acá tenemos que recordar el famoso chon. El carbono es 12, el hidrógeno es 1, el oxígeno 16 y el nitrógeno 14. Es el famoso chon. Otros elementos conocidos son el azufre 32, el nitrógeno 14, bueno, el nitrógeno ya estaba, el calcio 40, el sodio 23, el hierro 56, el manganeso 55. Entonces, esos serían pesos atómicos o masas atómicas relativas. Entonces, profesor, ¿eso va a venir como dato? Sí, es dato, es dato, va a ser dato que el peso atómico del carbono es 12, del hidrógeno es 1, del oxígeno es 16, del nitrógeno es 14, del azufre 32, del calcio 40, del sodio 23, del hierro 56 y del manganeso 55. 55. Aquí es el hierro, ¿no? Ahí está. Muy bien. Seguimos. Tenemos unidades químicas de masa, el peso fórmula, es la suma de los pesos atómicos de los elementos que participan en la fórmula, tomados tantas veces como se indica en ella. Ejemplo, tenemos el hidróxido de magnesio que es el peso atómico del magnesio más dos veces el peso atómico del oxígeno más dos veces el peso atómico del hidrógeno. Entonces sumado me da 58. Ese es el peso fórmula del hidróxido de magnesio. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Calcular, Yo tengo el hidróxido de magnesio, entonces sumamos magnesio 24, paréntesis, oxígeno 16 más el hidrógeno que es 1 multiplicado por 2. Todo esto me va a dar 58. Otras sustancias que debemos conocer, por ejemplo, el dióxido de carbono, el CO2, es conocido, para el carbono su peso fórmula sería carbono es 12, oxígeno 16 por 2 y tenemos acá 16 por 2 es 32 más 12 es 44. Para el caso del agua, el agua también es muy usada, su peso fórmula sería hidrógeno 1 por 2 es 2 más el oxígeno 16 me daría 18. Otra sustancia podríamos colocar acá el dióxido de carbono el agua el metano CH4 su peso fórmula sería igual al carbono que es 12 más 4 que son los hidrógenos me daría 16. El carbonato de calcio su peso fórmula sería calcio es 40 carbono es 12 oxígeno es 16 por 3 48 más 12 60 más 40 es 100 ese sería su peso fórmula. del ácido sulfúrico también bastante usado este peso fórmula su peso fórmula sería 2 más azufre 32 más oxígeno 16 por 4 64 esto me da 98 del hidróxido de sodio su peso fórmula sería sodio 23 oxígeno 16 hidrógeno 1 y la suma me va a dar ¿cuánto de acá? 30 40 40 sería entonces eso es el peso fórmula hay que calcular el peso fórmula de los compuestos entonces hay que practicar bastante esto del peso fórmula muy bien seguimos tenemos por acá peso fórmula fórmula molecular muestra el número exacto de cada elemento en la molécula fórmula empírica muestra los tipos de elementos y la proporción mínima entre ellos ejemplo tenemos para el ácido acético ahí está su fórmula entonces ¿cómo sería para el caso del ácido acético? el ácido acético tiene por fórmula H3 COOH o también podría escribir carbono hidrógeno oxígeno dos carbonos dos carbonos tres más uno son cuatro hidrógenos dos oxígenos dos oxígenos esta sería la fórmula para el caso del ácido acético entonces para el ácido acético su fórmula sería carbono dos hidrógeno cuatro oxígeno dos esta sería su fórmula ahí está la fórmula molecular del ácido acético ¿no? y esto sería su fórmula empírica ¿qué ha pasado con el ácido acético? ¿qué le han hecho al ácido acético? mira en el caso del ácido acético lo que ha pasado es C2 H4 oxígeno dos esto es la fórmula la fórmula molecular entonces lo han dividido entre dos y al dividirlo entre dos tenemos como resultado la fórmula empírica entonces su fórmula empírica es carbono uno hidrógeno dos oxígeno uno muy bien acá el problema es la constante K la constante K es lo que hemos dividido hemos dividido entre dos en los problemas hay que determinar la constante K conociendo K yo puedo ir de la fórmula empírica a la fórmula molecular en otras palabras puedo retornar en esta dirección multiplicando por la constante K ¿cuánto es la constante K? el valor de K vale dos pero ¿cómo determinamos el valor de K? para eso necesitamos el peso fórmula de la fórmula molecular en este caso en el caso del ácido acético sería doce por dos vamos a sumar doce por dos es veinticuatro más uno por cuatro sería cuatro y dieciséis por dos sería treinta y dos sumado me da sesenta entonces el ácido acético tiene un peso fórmula de sesenta y la fórmula empírica también mira el peso fórmula de la fórmula empírica ¿cuánto sería? tenemos aquí carbono doce más dos sería catorce más dieciséis sería treinta para determinar el factor K ¿qué tengo que hacer? ah el factor K sería igual a dividir sesenta entre treinta el peso de la fórmula molecular dividido entre el peso de la fórmula empírica ¿cuánto me da esto? dos entonces esto es lo que voy a buscar la relación de los pesos fórmula de la fórmula molecular dividido entre la fórmula empírica eso me da la constante K conocido la constante K ya puedo determinar la fórmula molecular muy bien seguimos tenemos acá unidades químicas de masa tenemos la masa molar es la masa en gramos de una mol de sustancia es numéricamente igual a la masa de la fórmula expresada en gramos entonces un mol es igual un mol es igual a seis coma cero dos por diez a la veintitrés átomos iones moléculas o unidades fórmula que va a ser igual al peso fórmula expresado en gramos por ejemplo tenemos acá una mol de carbonos equivale a doce gramos de carbono una mol de hidrógeno equivale a dos gramos de hidrógeno una mol de dicloruro de magnesio equivale a 95 gramos de dicloruro de magnesio y eso sería la masa molar la masa molar profesor ¿de dónde salió ese noventa y cinco? bueno salió del magnesio que es veinticuatro y el cloro que es treinta y cinco coma cinco multiplicado por dos ya entonces ahí sería veinticuatro más treinta y cinco coma cinco multiplicado por dos me da noventa y cinco entonces el peso de esa fórmula es noventa y cinco ya noventa y cinco entonces una mol de dicloruro de magnesio equivale a noventa y cinco gramos de dicloruro de magnesio pues no eso sería profesor y si no tengo una mol de dicloruro de magnesio y tenemos cinco moles de dicloruro de magnesio si tienes cinco moles sería cinco por lo que pesa el dicloruro de magnesio sería noventa y cinco por cinco pues no noventa y cinco por cinco eso me da cuatrocientos setenta y cinco cuatrocientos setenta y cinco gramos de dicloruro de magnesio entonces en una mol de dicloruro de magnesio hay noventa y cinco gramos de dicloruro de magnesio en cinco moles de dicloruro de magnesio hay cuatrocientos setenta y cinco gramos de dicloruro de magnesio muy bien y ahí tenemos el caso de la masa de la masa molar pues no es la masa en gramos de una mol de sustancia es numéricamente igual a la masa de la fórmula expresada en gramos. Seguimos. Unidades químicas de masa, una mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos, iones, moléculas o unidades fórmula, que también sería igual al peso fórmula expresada en gramos. Ejemplo, tenemos una mol de carbono, 12 gramos de carbono, 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono, una mol de hidrógeno, 2 gramos de hidrógeno, que equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno, o 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Una mol de la sal, dicloruro de magnesio, sería 95 gramos de dicloruro de magnesio, que sería 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmula de dicloruro de magnesio, y esto sería 6,02 por 10 a la 23 iones magnesio o 1,2 por 10 a la 24 iones cloruro. Entonces, en una mol de carbono hay una masa de 12 gramos de carbono, en una mol de carbono hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Seguimos. Tenemos acá cantidad de moles, n. El número de moles de una cantidad de sustancia se determina con esta fórmula. El número de moles es igual a la masa en gramos sobre la masa molar, que es gramos sobre mole. Tenemos acá un ejemplo, dice, ¿cuántas moles hay en 12,6 gramos de ácido nítrico? Nos están preguntando. Entonces, los pesos atómicos son del oxígeno 16, del nitrógeno es 14 y del hidrógeno es 1. Entonces, para determinar el número de moles, yo necesito la masa, esto de acá sería la masa, y diré, el número de moles sería igual a la masa, que es 12,6 gramos, sobre la masa molar. Entonces, acá la masa molar expresada en gramos sería hidrógeno 1, nitrógeno 14, oxígeno 16 por 3. Todo esto me daría, ¿cuánto es? 1 más 14, ¿no? 1 más 14, más 16 por 3. 16 por 3. Eso me da 63. Entonces, la masa molar sería 63. Acá me da 63 gramos por mol. Muy bien, entonces, la masa molar del ácido nítrico sería 63 gramos por mol. Se cancela gramo con gramo y me daría que el número de moles es 12,6 entre 63. 12,6 entre 63. Eso me da, un quinto, que sería 0,2. Un quinto equivale a 0,2. 0,2 moles. ¿De qué cosa? De ácido nítrico. Listo. Bueno, ¿qué pasaría si no tengo esta masa de 12,6 y no tengo 126 gramos de ácido nítrico? Lo mismo haces, pues, ¿no? Entonces, el número de moles sería igual a la masa, que es 126 gramos sobre la masa molar, que viene a ser 63 gramos por mol. Entonces, el número de moles, ¿cuánto saldría? Saldría 126 entre 63. 126 entre 63. Eso me da 2. Esa división me da 2. Entonces, acá yo diré que tengo 2 moles de ácido nítrico. Ya, 2 moles. Profesor, ¿y qué pasaría si no tengo 126 y tengo 1260 gramos de ácido nítrico? Ah, si tienes 1260 gramos, entonces el número de moles sería 1260 gramos sobre 63 gramos por mol. Entonces, el número de moles sería 20 moles de ácido nítrico. ¿Se entendió? Entonces, vas a dividir la masa en gramos sobre la masa molar. Esa división te da el número de moles. ¿Sí? Seguimos. Unidades químicas tenemos de volumen. Tenemos el llamado volumen molar. El volumen de un mol de cualquier gas ideal a condiciones normales es de 22,4 litros. Entonces, tenemos acá a condiciones normales. ¿Qué significa? Que la temperatura es 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Y que la presión es igual a 760 milímetros mercurio, que equivale también a una atmósfera. Eso significa condiciones normales. Entonces, ¿cómo voy a utilizar este dato? Voy a relacionar que una mol de un gas ideal a condiciones normales equivale a 22,4 litros. Lo puedo usar así o lo puedo utilizar como factor de conversión. Que una mol de un gas ideal a condiciones normales equivale a 22,4 litros. Entonces, lo puedo tener como factor de conversión de esta forma o también que una mol de gas equivale a 22,4 litros a condiciones normales. Entonces, así lo puedo usar como factor de conversión. Ya depende del problema que esté resolviendo. Seguimos. Tenemos acá composición porcentual. ¿Cuál es el porcentaje en masa del carbono e hidrógeno en el metano? El metano es 16, su peso fórmula, 12 gramos de carbono y 4 gramos de hidrógeno nos da 16 gramos. 16 gramos es todo, el 100%. Entonces, 12 gramos, ¿qué porcentaje será? El porcentaje de carbono sale el 75%. 16 gramos representa el 100% y 4 gramos, ¿qué porcentaje será? Y el porcentaje sería el 25%. ¿Qué tenemos que recordar acá? Bueno, yo diré acá que si yo tengo al metano, ¿no? El metano. Entonces, el metano va a tener un peso fórmula que va a ser igual a 16, que es el peso de toda la fórmula. Ahora, el porcentaje de carbono más el porcentaje de hidrógeno debe ser el 100%. ¿Ya? La suma debe dar el 100%. O sea, el porcentaje de carbono representa el 75% más el porcentaje de hidrógeno representa el 25%. De tal forma que la suma, el todo, es el 100%. ¿Ya? El todo es el 100%. Seguimos. Un ejemplo, acá tenemos, algo nos están pidiendo. ¿Cuál es el porcentaje en masa de calcio, carbono y oxígeno en el carbonato de calcio? Ya, acá nos están pidiendo porcentaje, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? A ver cuánto pesa todo el compuesto. Entonces, su peso fórmula sería calcio 40, carbono 12, oxígeno 16 por 3, 48, sumado da 100. ¿Cuál es el porcentaje de calcio? Entonces, yo voy a tomar una muestra de 100 gramos. Voy a decir acá, el porcentaje de calcio más el porcentaje de carbono más el porcentaje de oxígeno debe darnos el 100%. Entonces, el porcentaje de calcio no lo sabemos, el de carbono no lo sabemos y el oxígeno no. No. Nuestra muestra a tomar va a ser 100 gramos. ¿Ya? 100 gramos. 100 gramos es el peso de todo, pues, ¿no? Pero el calcio aporta 40 gramos. 40 gramos. Ahora, si 100 gramos es el 100%, 40 gramos, ¿qué porcentaje será? Entonces, aquí hemos establecido una regla de 3. Entonces, el porcentaje de calcio sería igual al 40%. ¿No? Así es. Lo mismo hacemos acá. Para el caso del carbono. En el caso del carbono, el carbono aporta con 12. 12 gramos de carbono comparado con 100 gramos, que es la muestra total. La muestra total es el 100%. Y esto, el carbono, es el porcentaje de carbono. ¿Con cuándo contribuye el carbono? Con el 12%. ¿Ya? Tenemos acá el oxígeno. Contribuyo con 48 gramos de oxígeno. Eso comparado con los 100 gramos que la muestra total. 100 gramos es el 100%. El porcentaje de oxígeno, ¿cuánto será? El porcentaje de oxígeno sale. Y 6 por 3, 48. El 48%. Así saldría. ¿Ya? Entonces, un artificio, tú le quitas el porcentaje, queda el número nada más. 40, 12 y 48. Muy bien. Seguimos. Composición porcentual de los compuestos. Caso 2. Tenemos, ¿cuál es la fórmula global de un compuesto cuya masa molar es 30 gramos por mol y que presenta porcentaje de carbono 80, porcentaje de hidrógeno 20? Acá está, mira. El procedimiento para resolver. Paso 1. Se toma una muestra de 100 gramos del compuesto. Eso quiere decir que de carbono tenemos 80 gramos y de hidrógeno 20 gramos. Paso 2. Se divide entre la masa molar para determinar el número de moles. En el caso del carbono sale 6,67 y en el caso del hidrógeno sale 20. En el paso 3 buscamos una relación de moles, para lo cual vamos a dividir entre el menor. ¿Y quién es el menor? 6,67. Y obtenemos la relación de carbono como 1 y la del hidrógeno como 3. Finalmente tenemos que la fórmula empírica es carbono 1, hidrógeno 3. Entonces el peso de la fórmula empírica es 15. Conocido el peso de la fórmula empírica, puedo hallar la constante K que vale 2 y determinar la fórmula molecular que sería C2H6. Entonces la respuesta es carbono 2, hidrógeno 6. Bueno, este es un ejemplo para ver cómo determinar fórmula empírica y fórmula molecular. O la fórmula global, ¿no? ¿Cuál es la fórmula global? Dice acá, ¿no? Seguimos. Según se observa, las sustancias se combinan en proporciones fijas y definidas. El metano reacciona con el oxígeno para formar CO2 más agua. Una proporción fija y definida. Entonces podemos decir que una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno para producir una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. Cinco moléculas de metano reaccionan con diez moléculas de oxígeno para producir cinco moléculas de dióxido de carbono y diez moléculas de agua. Entonces vemos acá que hay una relación, una proporción, ¿no? Si a la primera expresión le he multiplicado todo por cinco, todo queda multiplicado por cinco. ¿Qué más? Tenemos por acá el número de moléculas. Si tengo seis por diez a la veintitrés moléculas de metano, necesita uno coma dos por diez a la veinticuatro moléculas de oxígeno para producir seis por diez a la veintitrés moléculas de dióxido de carbono y uno coma dos por diez a la veinticuatro moléculas de agua. Una mol de metano necesita dos moles de oxígeno para producir una mole de dióxido de carbono y dos moles de agua. Si multiplico por cinco a todo esto, cinco moles de metano necesitan diez moles de oxígeno para producir cinco moles de dióxido de carbono y diez moles de agua. Si lo considero masa, el carbono es doce, el hidrógeno es uno, uno por cuatro, cuatro, más doce, sería dieciséis. Dieciséis gramos de metano necesita, a ver, sería dieciséis por dos, treinta y 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 cuatro. Necesita sesenta y cuatro gramos de oxígeno para producir cuarenta y cuatro gramos de dióxido de carbono. El carbono es doce, oxígeno es dieciséis por dos, treinta y dos, más doce, cuarenta y cuatro. Es lo que sería una mol de dióxido de carbono, cuarenta y cuatro gramos. El agua es dieciocho por dos, treinta y seis, treinta y seis gramos de agua. Y eso sería en masa, ¿no? Establecer una relación de masas. O también podríamos hablar de volumen a condiciones normales. Una mol de metano es veintidós coma cuatro litros. Dos moles de oxígeno sería dos veces veintidós coma cuatro, cuarenta y cuatro coma ocho litros. Y una mol de dióxido de carbono sería veintidós coma cuatro litros de dióxido de carbono y dos moles de vapor de agua sería cuarenta y cuatro coma ocho litros de vapor de agua. También puedo establecer las relaciones de volumen, ¿sí? ¿Duda, pregunta? Disculpe, ¿puedo ir a retroceder a la anterior diapositiva para sacarle captura? Anterior diapositiva. ¿De acá? Sí, gracias. Ahí es. Creo que lo pasé muy rápido. Claro, acá lo que se ve es las relaciones estequiométricas. Según se observa, las sustancias se combinan en proporciones fijas y definidas. O sea, una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno para producir una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua, ¿no? Bueno, acá lo que se ve es que son moléculas, son unidades, ¿no? Son partículas. Bien, seguimos. Acá les comentaba que hay una proporción, ¿no? Hay una relación que puede ser mol-mol, masa-masa o volumen-volumen. Puedo establecer relaciones mol-mol, masa-masa o volumen-volumen. Ahora pasamos a un ejemplo. Dice, determinar los moles, la masa en gramos y el volumen en litros medido a condiciones normales de oxígeno. Necesario para reaccionar con 32 gramos de metano. Y acá está la reacción química, me lo dan de dato. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a la pregunta. ¿Qué me están pidiendo? Dice, determinar los moles, masa en gramos y el volumen en litros a condiciones de oxígeno. De él me están preguntando. Del oxígeno. Entonces, ¿qué me están preguntando de él? La masa en gramos, ¿no? Primero las moles, luego la masa, luego el volumen en litros medido a condiciones normales necesarios para reaccionar con 32 gramos de metano. O sea, yo tengo 32 gramos de metano. ¿Cuántas moles necesito de oxígeno? ¿Cuánta masa necesito de oxígeno y qué volumen necesito de oxígeno? Bien, lo primero que se hace es ver que la ecuación esté balanceada. Un carbono, un carbono. Cuatro hidrógenos, acá hay dos. Acá hay que multiplicar por dos. Dos por dos, cuatro. Cuatro hidrógenos, cuatro hidrógenos. Dos oxígenos. Acá hay dos más dos, cuatro. Acá hay que multiplicar por dos. Dos por dos, cuatro. Entonces, acá sería uno. Uno por dos, dos, más dos de acá sería cuatro. Cuatro hidrógenos, cuatro hidrógenos. La ecuación ha quedado balanceada. Muy bien. Entonces, lo primero que me están pidiendo es el número de molas. ¿Qué puedo hacer entonces? Establecer una relación. Decir acá, una mol de metano, una mol de metano es a dos moles de oxígeno. Entonces, tendríamos acá 32 gramos, va a ser proporcional a N, ¿no? A N, que es lo que me está pidiendo el problema. Pero la relación acá es que el metano es carbono 12 y el hidrógeno es 1. Uno por cuatro es 4, esto me daría 16. 12 más 4 es 16. Entonces, una mol de metano pesa como 16 gramos. 16 gramos va a ser proporcional a esta cantidad de moles, que sería dos moles. Entonces, de acá tengo que N es igual a 32 por 2 entre 16. Entonces, el número de moles saldría. Acá sale dos por dos, sería cuatro. Cuatro moles de oxígeno. Entonces, a la primera pregunta, sería cuatro moles de oxígeno. Profesor, ¿puedo relacionar masa versus mol? Sí. Podemos hacer una relación masa versus mol. La masa. Entonces, acá yo diré, me está, tengo de datos 32 gramos de metano y ahora me están pidiendo la masa en gramos. Establezco la masa estequiométrica. Sería 16 por 1, 16. 16 gramos de metano va a ser proporcional. Aquí el oxígeno es 16 por 2, 32. Sería 16 por 2, me daría 32. 32 por el coeficiente que es 2, sería 64. Entonces, 64 gramos. Entonces, ¿la masa a qué va a ser igual? La masa va a ser igual a 32 por 64 dividido entre 16. 16, 1, 16, 2. 2 por 64. Entonces, la masa sería igual a 8, 128 gramos de oxígeno. 2 por 4, 8. 2 por 6, 12. 128 gramos de oxígeno. Quiero volumen. ¿Puedo establecer una relación masa versus volumen? También. 32 gramos. ¿A qué volumen pertenece? A condiciones normales, obviamente. El metano es 16 por 1, que es el coeficiente, sería 16 gramos. Es proporcional a 2 moles. Pero una mol de gas a condiciones normales es 22, 4 litros. Sería 2 veces 22, 4 litros. Entonces, el volumen sería igual a 32 por 2 por 22, 4 entre 16. 16 con 32 se va y quedaría 2 por 2, 4 y 4 por 22, 4. ¿Cuánto es 4? Por 22, 4. Eso me daría 89, 6. 89, 6. Entonces, acá yo tendría un volumen igual a 89, 6 litros de oxígeno a condiciones normales. Y ahí está, ahí está la respuesta. Sería moles 4, masa 128 gramos y volumen 89, 6 litros de oxígeno. ¿Se entendió? Entonces, con un dato puedo hallar todo eso. Vamos, seguimos. Reactivo limitante. Pero si las moles reactivos son metano más oxígeno, ¿qué sucede? ¿Cuántos moles de productos se forman? ¿Qué sobra? ¿Qué cosa es el reactivo limitante? El reactivo limitante es aquella sustancia que cuando se acaba, la reacción química termina. Ya no hay más reacción química. A eso le vamos a llamar reactivo limitante. Ejemplo de reactivo limitante es el gas doméstico. Cada 20 días o cada 30 días el gas se acaba. Y se acaba porque cuando quieres prender con tu palito de fósforo, ¿no? Prendes y no prendes. Dices, se acabó el gas. ¿Qué se ha acabado? El reactivo limitante. El reactivo limitante es aquella sustancia que cuando se acaba, la reacción química termina. Ya no hay más reacción química. Y el reactivo en exceso sería el aire, el oxígeno del aire. El oxígeno que está en el aire sería nuestro reactivo en exceso, ¿no? Cuando prendes la cocina, el oxígeno, lo que se toma como reactante es el oxígeno del aire. Y ese oxígeno está en exceso. Dice acá este ejemplo. Determine los moles de reactivo en exceso que no reaccionan cuando se hace reaccionar dos moles de metano. Me piden resolverlo, pues, ¿no? Y dos moles de oxígeno según la siguiente reacción. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Quiero saber quién es el reactivo limitante. Veo la ecuación, debe estar balanceada. Un carbono, un carbono. Cuatro hidrógenos, cuatro hidrógenos. Cuatro oxígenos, dos más dos, cuatro. Está balanceada la ecuación. Entonces, tengo de dato dos moles de metano. Entonces, yo tengo acá de dato dos moles de metano y dos moles de oxígeno. Dos, dos. Aquí el coeficiente es uno. Entonces, este uno lo divido acá entre uno. Y acá lo divido entre dos. Este coeficiente que es uno, lo pongo acá, uno. Y este coeficiente que es dos, lo coloco acá, dos. Divido el dato, esto es el dato, sobre el coeficiente estequiométrico. Entonces, dos entre uno me da dos. Dos entre dos me da uno. Dos es mayor que uno. Uno es menor. Él es el reactivo limitante. Y dos sería el reactivo en exceso. Mira, rápidamente he identificado el reactivo en exceso. El reactivo en exceso es el metano. Él es el reactivo en exceso. Y el reactivo limitante sería el oxígeno. Ahora, dice, determine los moles de reactivo en exceso que no reacciona. O sea, los que no reaccionan. Como él está en exceso, significa que no sabemos cuánto va a reaccionar de él. Así que lo voy a llamar A. A sobre uno va a ser igual a dos sobre dos. Y acá tenemos que A es igual a dos entre dos, uno. Una mol de metano. Entonces, una mol de metano es lo que sí reacciona. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos A más B, que es igual a dos moles de metano. Si hemos calculado que A vale uno, una mol, más B debe ser igual a dos moles. Entonces, ¿B cuánto sale? Una mol. ¿Qué significa? B toma el valor de una mol de metano, que viene a ser lo que no reacciona. Entonces, lo que no reacciona es una mol de metano. Una mol de metano no está reaccionando. ¿Se entendió? Muy bien. Ya en los problemas vamos a aplicar más detalladamente esta regla del reactivo limitante. Vamos. Seguimos. Tenemos pureza de reactivo. Si se hace reaccionar metano con 640 gramos de aire, considere 80% de nitrógeno y 20% de oxígeno, ¿cuántos gramos de CO2 se producen? Eso me está preguntando el problema, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando a mí me dicen que tenemos, si se hace reaccionar metano con 640 gramos de aire, este aire es la mezcla. Es una mezcla. 640 gramos de aire. Estos 640 representan el 100%. 80% es de nitrógeno y 20% de oxígeno. ¿Cuál es el que me interesa? El oxígeno. Entonces, yo diré acá, si el oxígeno es el que me interesa, entonces yo diré, 640 gramos representa el 100%, que es el todo. Y 20%, que es el oxígeno, esto se adquiría la masa de oxígeno, sería igual a 20 por 640 entre 100. 2 ceros se va con 2 ceros y la masa sería igual a 2 por 4, 8, 2 por 6, 12. 128 gramos de oxígeno. Quiere decir, la masa de oxígeno sería 128 gramos. Esa es la masa de oxígeno con la cual voy a trabajar, porque solo representa el 20% del aire. Vemos que la ecuación está balanceada. Un carbono, un carbono. 4 hidrógenos, acá hay 2. Por 2 hay que multiplicar acá. 2 por 2, 4. 2 más 2, 4. Acá hay que multiplicar por 2. 2 por 2, 4. Los coeficientes serían 1, 2, 1, 2. Entonces, 128 gramos de oxígeno. Dice, ¿cuántos gramos de CO2? Me piden la masa de oxígeno se va a producir. Acá, el oxígeno es 16 por 2, me da 32. 32 por 2 me da 64. 64. 64 gramos de oxígeno va a ser proporcional al carbono. El carbono es 12. Oxígeno 16 por 2. Y 6 por 2, 32 más 12, 44. Acá sería 44 gramos. Listo. Entonces, ¿la masa a qué va a ser igual? Haciendo 28 por 44 sobre 64. 2 por 4, 8, 2 por 6, 12. Se va acá 1 y acá queda 2. Entonces, ¿cómo hemos aplicado el reactivo? Diré, la pureza, teniendo presente que el aire es una mezcla. Y de esa mezcla, el que me interesa es el oxígeno. Entonces, esa es la parte pura. Lo que me interesa es el oxígeno, pues, ¿no? Entonces, representa el 20% de esa mezcla. Muy bien, seguimos. Vientaje de rendimiento. Cuando, de acuerdo a la estequiometría, se obtiene toda la cantidad posible de un producto de interés. En una reacción se dice que el rendimiento de esta es el 100%. Si el producto es menor, se puede determinar el rendimiento. Según el rendimiento es lo real sobre lo teórico por 100. A ver, ¿qué cosa es el rendimiento? El rendimiento es la cantidad real, lo que producimos de forma real, sobre el teórico. Lo real sobre lo teórico multiplicado por 100. ¿Qué tenemos por acá? Un ejemplo. Se hace reaccionar cuatro moles de metano y se producen tres moles de dióxido de carbono. Determina el porcentaje de rendimiento. Se hace reaccionar cuatro moles de metano. De metano tenemos cuatro moles. Y se producen tres moles, dice acá, tres moles de dióxido de carbono. Este dato de acá es lo real, lo que se ha producido. A ver, un carbono, un carbono, cuatro hidrógenos, cuatro hidrógenos, cuatro oxígenos, dos más dos, cuatro. Yo quiero saber cuántas moles se producen en forma teórica. Esto sería lo teórico. Entonces, ¿cuál es la relación acá? Que una mol de metano te produce una mol de dióxido de carbono. Entonces, ¿n a qué va a ser igual? A cuatro por uno sobre uno. n es igual a cuatro moles. Estos cuatro moles que hemos calcular que es el teórico, estos cuatro moles que es el teórico, representa, que representa, como es el teórico, este es el teórico, representa el 100%. Entonces, sería con un rendimiento del 100%. Pero lo real es que solo se producen tres. Tres moles sería el rendimiento. ¿Cuál sería su rendimiento? Entonces, el rendimiento sería igual a, ¿cómo sería acá? El rendimiento sería 3 por 100 dividido entre cuatro. ¿Cuánto sale esto? 25 por 3, 75. Hay un 75% de rendimiento. El porcentaje de rendimiento sería el 75%. Entonces, si lo producido hubiera sido cuatro, el rendimiento hubiera sido del 100%. Pero solamente se ha producido tres moles. Así que el rendimiento es del 75%. Ejercicio de clase. Y ahí nos quedamos, en el primer problema. Bueno, jóvenes, tenemos un descanso. Tenemos un descanso. Entonces, vamos a continuar luego del descanso. ¿Ya? Entonces, ahorita tenemos justo nuestro descanso, pues, ¿no? Espero que se haya comprendido la clase, jóvenes. He ido un poquito rápido con las diapositivas, pero espero que, como es parte matemática de cálculo, espero que todo haya quedado claro, jóvenes, ¿ya? Haya quedado claro. ¿Sí? ¿No? Entonces, continuamos luego de nuestro descanso. No nos quedan segundos nada más. Lleva a ser 9 y 50 y ya es 9 y 50, jóvenes. Continuamos luego nuestro descanso con los problemas, con la parte de ejercicios. ¿Ya? Nos vemos. Muy bien. Nos hemos quedado en la pregunta número 1. Pregunta número 1. ¿Qué dice esta pregunta? Dice, las reacciones químicas permiten la transformación de la materia de forma constante. Por ejemplo, la fotosíntesis, la combustión, la corrosión de metales o en la descomposición de materia orgánica. Con respecto a las siguientes reacciones, seleccione la alternativa que contenga la relación, la relación reacción-tipo, ¿no? Reacción de descomposición, reacción de desplazamiento, reacción exotérmica, reacción de adición. Veamos aquí. Tenemos el amoníaco con el cloruro de hidrógeno, forma el cloruro de amonio. Acá se están uniendo. Esto de acá es una reacción de adición. Entonces, acá tenemos, para la primera, sería una reacción de adición. Entonces, sería la letra A aquí. El agua, al paso de la corriente eléctrica, se descompone, ¿no? En hidrógeno más oxígeno. Al separarse, el compuesto está separándose en el elemento hidrógeno y en el elemento oxígeno. Esta es una reacción de descomposición. La letra B iría acá. Tenemos acá el óxido férrico que reacciona con el carbono. El carbono ocupa el lugar del hierro, formando dióxido de carbono, y el hierro ha sido desplazado. Entonces, esto es una reacción de desplazamiento. Y acá tenemos metano más oxígeno, da CO2 más agua más Q, energía liberada. Podemos decir que esta reacción es exotérmica. La letra D. Entonces, para el primer problema, la respuesta sería BCDA. Ahí está. BCDA sería la respuesta. Problema 1. ¿Qué teníamos que hacer en este problema? Identificar el tipo de reacción, ¿no? Bien, seguimos. Problema 2 dice, en la reacción de doble sustitución o metátesis ocurre un doble intercambio de iones entre dos compuestos, donde no se produce la óxido reducción. Si al combinarse el ácido fosfórico y el hidróxido de calcio genera fosfato de calcio y agua, escriba la ecuación y seleccione la alternativa que contenga la suma de los coeficientes estequiométricos, ¿no? Nos piden la suma. ¿Cómo haríamos esto? Dice que la reacción es del ácido fosfórico y el ácido fosfórico es el H3PO4, ¿no? Y que va a reaccionar con el hidróxido de calcio. Acá tenemos al hidróxido de calcio. La reacción química de ellos dos nos va a dar el fosfato de calcio. Acá tenemos el fosfato de calcio. Y agua, más agua. Y el agua es H2O. Escriba la ecuación y seleccione la alternativa que contenga la suma de los coeficientes estequiométricos. Veamos, tenemos acá un fósforo. Y acá hay dos fósforos. Dos por uno es dos. Acá se multiplica por dos. Acá tenemos un calcio y acá hay tres calcios. Acá multiplicamos por tres. Tenemos dos por tres, seis hidrógenos. Tres por dos, seis hidróxidos. Entonces, diré, dos por tres, seis hidrógenos. Y tres por dos, seis hidrógenos. Seis más seis sería doce. Entonces, acá sería seis por dos, doce. Seis oxígenos. Tres por dos, seis oxígenos. Y dos por cuatro, ocho. Dos por cuatro, ocho oxígenos. Ocho más seis, catorce. Catorce oxígenos, catorce oxígenos. La ecuación está balanceada. Entonces, ¿los coeficientes cuáles van a ser? Van a ser dos más tres, más uno y más seis. Dice, acá tenemos cinco, seis más seis sería doce. La sumatoria da doce. Entonces, para el problema dos, la respuesta sería la D. La D la respuesta. ¿Se entendió? Sí. Muy bien, seguimos. Lo vamos a hacer nuevamente. A veces me preguntan, profesor, no entendí. Hágalo de nuevo, dice, ¿no? Entonces, acá tenemos al ácido fosfórico, ¿no? Dice que tenemos al ácido fosfórico, que es el H3PO4. ¿Qué sabemos del ácido fosfórico? Que él es un ácido. Y el carácter ácido lo dan estos tres hidrógenos. Entonces, estos tres hidrógenos se pueden separar, formando tres ácidos, así mira. Y el PO4 sería el ión fosfato, que sería el PO4, todo esto con una carga de menos tres. Así se separa el ácido fosfórico. Más, ¿qué cosa? El hidróxido de calcio. ¿Qué sabemos del hidróxido de calcio? Del hidróxido de calcio sabemos que el calcio viene a ser el catión. El calcio tiene la carga positiva. Y dos hidróxidos hay acá. Tenemos dos hidróxidos. Con carga menos uno. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción química acá? Va a ser la unión de este fosfato, del fosfato, con el calcio. Entonces, el calcio se va a unir al ión fosfato. Ahí está. Cruce en aspa. Y vas a tener acá calcio 3, paréntesis, PO4, 2. Entonces, el producto de esto me va a dar el calcio 3, PO4, 2. Más, ¿qué cosa? El ácido con el hidróxido. Teóricamente se sabe que un ácido, cuando reacciona con un hidróxido, va a formar una molécula de agua. Acá tenemos 3 ácidos y 2 hidróxidos. Ah, profesor, todavía falta hacer el balance. Claro, falta hacer el balance todavía. Acá serían 3 calcios. Acá multiplicamos por 3, 3 calcios. Y acá hay 2 fósforos. Acá hay que multiplicar por 2. Eso significa que estos ácidos quedan multiplicados por 2. 2 por 3, 6. Entonces, acá sería 2 por 3, 6 ácidos. Y 3 por 2, 6. Acá sería por 3, ¿no? 3 por 2, 6. 6 hidróxidos y 6 ácidos. Con 6 ácidos más 6 hidróxidos, ¿yo qué podría formar? 6 moléculas de agua. Y es por eso que acá en el producto salen 6 moléculas de agua. ¿Se entendió? Y los coeficientes van a ser 2, 3, 1 y 6. Y me piden la suma. 2 más 3 más 1 más 6. Eso me daría 12. Y la respuesta sería la D. Seguimos. Siguiente problema. En el siguiente problema hay que ver quiénes están cambiando. Acá el fósforo está con 0. El oxígeno acá es menos 2. El hidrógeno es más 1. 2 por 1 sería 2 más 2. Más X. 4 por menos 2 sería menos 8. Y todo eso es igual a 0. De acá sale que X es igual a más 6. O sea, el azufre trabaja con 6. Acá tenemos el hidrógeno que es 1 y el oxígeno que es menos 2. 3 por 1 es 3. El fósforo no sabemos cuánto es. Vamos a llamarle X. Y 4 por menos 2 es menos 8. Todo igual a 0. De acá sale que X es igual a 5. Entonces el fósforo trabaja con 5. Acá el oxígeno es menos 2. 2 por menos 2 sería menos 4. X menos 4 es igual a 0. X es igual a más 4. O sea, el azufre trabaja con más 4. En el caso del agua, el hidrógeno sería más 1. 2 por 1 sería 2. Y el oxígeno menos 2. La suma es 0. Ahí está. Entonces vemos quién está cambiando. Está cambiando el fósforo al pasar de 0 a 5. Al pasar de 0 a 5 está sufriendo un proceso de oxidación. Y en esa oxidación, el fósforo sería el agente. El azufre está pasando de 6 a 4. De 6 a 4 se está reduciendo. Esto sería la reducción. Y en esta reducción, el ácido sulfúrico sería el agente oxidante. El producto de la oxidación me va a dar la forma. Entonces esto de acá va a ser la forma oxidada. El producto de la reducción me da la forma. Y esto de acá va a ser la forma reducida. Y así tenemos la forma oxidada y la forma reducida. Muy bien. Para hacer el balance, vamos a ver. De 0 a 4. Entonces acá vamos a decir que el fósforo 4 está pasando de 0. Y acá está el fósforo con 5. De 0 a 4, diré de 0 a 5, ha perdido 5 electrones. Pero como se trata de 4 fósforos, sería 4 por 5. 20 electrones es lo que se pierde. Y esto de acá es el proceso de oxidación. Esto va a ser la oxidación. ¿Qué más está cambiando? El azufre está pasando de más 6, está pasando a más 4. ¿Qué ha pasado con el azufre? Ha ganado 2 electrones. Entonces aquí gana. Muy bien. Y esto es la reducción. La reducción. Entonces el azufre ha pasado de 6 a 4, ganando 2 electrones. Pero hemos dicho que lo que se pierde y lo que se gana, ¿cómo deben ser? Iguales. Entonces acá hay que multiplicar por 1. Y acá hay que multiplicar por 10, ¿no? 10 por 2, 20, ¿no? Entonces aquí se multiplica por 10 al azufre. Entonces acá sería 10 para el azufre. 10 para el azufre. Y para el fósforo simplemente acá hay que colocar un 4 para indicar que hay 4 átomos de fósforo. Y acá 4 átomos de fósforo. Faltaría balancear el agua. Pero el agua se hace el balance por tanteo. Tenemos acá 10 por 2, 20. Acá 4 por 3, 12. Más 20, falta 8. 4 por 2, 8. Más 12, 20. 10 por 2, 20. Oxígeno. 10 por 4, 40. ¿No? 40. Acá hay 4 por 4, 16. 10 por 2, 20. Y 4 por 1, 4. 10 y 40. Habrían 40 oxígenos, 40 oxígenos. La ecuación quedó balanceada. ¿Qué tenemos que apuntar acá? Los coeficientes, que son 1, 10, 4, 10, 4. Eso es lo que nos interesa, los coeficientes. 1, 10, 4, 10 y 4. ¿Seguimos? Acá está la pregunta 3. ¿Qué nos dice? Una forma de obtener ácido fosfórico en el laboratorio es mediante la siguiente reacción. Ahí tenemos la reacción. Ahí tenemos la reacción. Entonces, los coeficientes, es lo que yo quería, los coeficientes, ¿cuáles son? Los coeficientes van a ser 1 para el fósforo, 10 para el ácido sulfúrico, 4 para el ácido fosfórico, 10 para el azufre, para el dióxido de azufre, y para el caso del agua su coeficiente va de 4. Con respecto a la reacción, seleccione la alternativa correcta, dice, ¿no? El fósforo se reduce. Ah, hay que saber quiénes están cambiando. Acá el fósforo está pasando de 0 a más 5, y el azufre está pasando de 6 a más 4. Entonces, ¿qué pasa con el fósforo? Al pasar de 0 a 5, el fósforo, al pasar de 0 a 5, ¿qué está pasando con el fósforo? Se oxida, ¿no? Esta es una oxidación. Y el azufre, al pasar de 6 a 4, se reduce. Esta es la reducción. Ahí está la reducción. Entonces, si esta es la oxidación, él debe ser el agente reductor, ¿no? Y si esta es la reducción, este debe ser el agente oxidante. Producto de la oxidación, tenemos la forma oxidada. Y producto de la reducción, tenemos la forma reducida. Muy bien, dice, ¿el fósforo se reduce? Veamos, el fósforo se oxida, no se reduce. Entonces, eso sería falso, ¿no? El agente reductor es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es el agente oxidante. No es, ese es falso también. La forma oxidada, acá está, la forma oxidada es el ácido fosfórico. ¿Es el dióxido de azufre? No, no es el dióxido de azufre. ¿Ya? Entonces, eso es falso. ¿El coeficiente del agua es 4? Bueno, sí, el coeficiente del agua es 4. Ese es verdadero. La respuesta la ha detectado. ¿Se entendió? Profesor, ¿puede repetir otra vez? Claro, vamos a repetirlo. Acá está, mira. Lo importante es hacer el balance. ¿Cómo hemos hecho este balance? Bueno, indicando que el fósforo elemental es 0. Aquí, el hidrógeno es más 1, el oxígeno es menos 2. El azufre no lo sabemos. Y decimos, 2 por 1, 2. Acá le ponemos un X, no sabemos cuánto es el azufre. 4 por menos 2, menos 8. ¿Qué debe cumplirse? Que la suma debe dar 0. Entonces, acá X es igual a más 6, ¿no? El azufre vale 6. Aquí, igual, mira. El hidrógeno es 1, el oxígeno es menos 2. El fósforo, no lo sé, X. 3 por 1 es 3. 1 por X es X. 4 por menos 2 sería menos 8. La suma me da 0. X aquí es igual a más 5. Entonces, el fósforo trabaja con 5. Aquí, el oxígeno es menos 2. El azufre es X. Sería X menos 4 igual a 0. X igual a más 4. Significa que el azufre trabaja con 4. En el caso del agua, el hidrógeno es 1. 2 por 1 es 2. Menos 2 debe ser igual a 0. Entonces, el oxígeno debe ser menos 2. Para que la suma me dé 0. ¿Quién está cambiando? Está cambiando el fósforo. Mira, de 0 a 5. Está aumentando. Y cuando aumenta, esto es una óxida. Una oxidación. Entonces, él va a ser el agente. ¿Qué agente va a ser? El agente reductor. Y el producto se va a llamar la forma. La forma oxi-oxidada. Esa es la forma oxidada. En esta oxidación, al pasar de 0 a 5, pierde 5 electrones. Pierde 5 electrones. Pero son 4 átomos de fósforo. Acá lo multiplicamos por 4. Entonces, multiplicando por 4, ha perdido 20 electrones. ¿Quién más? Tenemos el azufre, que está pasando de 6. Está pasando a 4. Entonces, acá está ocurriendo la reducción. Y en esta reducción se gana. ¿Cuánto se gana? 2 electrones. Pero lo que se pierde y lo que se gana deben ser iguales. O sea, que acá hay que multiplicar por 10. Para que sean iguales. Entonces, acá el coeficiente sale 10. Y acá sale el coeficiente 10. Entonces, los coeficientes van a ser 1, 10, 4, 10. 10 por 2 son 20. Entonces, acá tengo 20 hidrógenos. 20 átomos de hidrógeno. Aquí tengo 4 por 3, 12. 12 átomos de hidrógeno. Pero faltan 8. Entonces, acá se coloca 4. 4 por 2, 8. 8 más 12 me daría 20. Y los hidrógenos estarían balanceados. 20, 20. El oxígeno. 10 por 4 es 40. Sería 40 oxígenos. Y acá tengo 4 por 4, 16. 10 por 2 serían 20. Y 4 por 1, 4 por 1 sería 4. Me da 10, 40. Quedó balanceado el oxígeno. 40, 40. Ya tenemos nuestros coeficientes. Entonces, acá tenemos a la gente oxidante. Y acá tenemos a la forma reducida. Ya, acá tenemos a la forma reducida. Listo. Y eso sería el balance de la ecuación. Así se hace. Rápidamente, ¿no? ¿Se entendió? Espero que sí. Vamos. Seguimos. Ahora tenemos acá, cuando tenemos el balance ion-electrón en medio ácido. ¿Cómo se hace un balance ion-electrón en medio ácido? Un balance ion-electrón en medio ácido tiene dos partes. Primero, se hace un balance de masa. Paso 1, balance de masa. Y paso 2, balance de las cargas eléctricas. En el balance de masa, acá tenemos un átomo de azufre, un átomo de azufre. 1, 1. 4 oxígenos, 3 oxígenos. Ah, falta oxígeno. El método dice, el método dice que cuando falta oxígeno, vas a adicionar, vas a agregar moléculas de agua. Entonces, acá le adicionas una molécula de agua. Pero el agua solo tiene un átomo de oxígeno. 1 más 3, 4. Y acá hay 4. La ecuación quedó balanceada. Pero han aparecido hidrógenos. Estos hidrógenos los vas a colocar en el otro lado, pero como protones. Dos protones así. Listo, ahora sí. Dos protones, dos hidrógenos, dos hidrógenos. Cuatro oxígenos, cuatro oxígenos, un azufre, un azufre. La masa ha quedado balanceada. ¿Qué falta? La carga. El hidrógeno tiene carga más 1. Como son 2, acá la carga es más 2. El ión sulfato tiene carga menos 2. Más 2 menos 2, me da 0. El sulfito tiene carga menos 2. El agua no tiene carga, sería 0. Menos 2 más 0, sería menos 2. Pero deben ser iguales. Entonces, acá debo agregar un electrón y otro electrón. Recordemos que el electrón tiene carga negativa. Menos 1 menos 1, acá sería menos 2. Más 0, ¿no? Menos 2 más 0, me va a dar menos 2. Y menos 2 ya es igual a menos 2. ¿Dónde hemos agregado electrones? Aquí. Más 2 electrones. Cuando los electrones aparecen en los reactantes, significa que se está ganando. Quiere decir que este proceso es un proceso de reducción. Esta es una reducción. Y ya terminamos con el balance yon-electrón en medio ácido. Así se hace el balance yon-electrón en medio ácido. Seguimos. El problema 4 dice, los sulfitos son especies que se utilizan como preservantes en ciertos embutidos, sellados al vacío y se pueden obtener mediante la siguiente reacción. Después de balancear por el método del yon-electrón en medio ácido, determina el coeficiente del ácido y las moles de electrones transferidos por cada mol de sulfito generado respectivamente. Muy bien. Entonces nosotros decimos acá, bueno, aplicando el método de yon-electrón, tenemos acá un azufre, un azufre, cuatro oxígenos, tres oxígenos. Profesor, falta un oxígeno. Entonces voy a agregar acá una molécula de agua, H2O. Pero al agregar el agua han aparecido dos hidrógenos. Entonces voy a sumar acá dos protones. Listo. Ahora, balance de carga. Más 2, menos 2, me da 0. Acá hay 0. Menos 2, más 0, menos 2. Acá hay una carga de menos 2 y acá hay carga de 0. Entonces hay que agregarle aquí dos electrones. ¿Por qué? Porque cada electrón tiene una carga negativa. Menos 2 y menos 2 ya son iguales. Dice acá, después de balancear por el método de yon-electrón en medio ácido, determina el coeficiente del ácido. Bueno, el coeficiente del ácido es 2. Y las moles de electrones transferidos por cada mol de sulfito generado. Bueno, acá se genera una mol de sulfito a la transferencia de dos electrones. Entonces sería 2, 2. La respuesta, la C. 4C. ¿Se entendió? Muy bien, seguimos. Profesor, repita otra vez esto del método yon-electrón. Mira, el yon-electrón parte en dos etapas. Primero, el balance de masa. Y segundo, el balance de carga. Acá tenemos un átomo de azufre, un átomo de azufre. Está balanceado el azufre. El oxígeno, aquí hay 4 de oxígeno y 3 de oxígeno. No está balanceado los átomos de oxígeno. Cuando te falta oxígeno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer acá? ¿Qué vas a agregar? Agua. H2O. Pero el agua solo tiene un átomo de oxígeno. 1 más 3, 4. Y 4 quedó balanceado el átomo de oxígeno. Pero hemos agregado, adicionado átomos de hidrógeno. Entonces acá debes agregar dos ácidos. Muy bien. Ahora sí, quedó balanceada la masa. Pero faltaría la carga. Más 1, más 1. Acá la carga total es de más 2. El ión sulfato tiene una carga de menos 2. Más 2 menos 2 me da 0. Aquí el sulfito tiene carga menos 2. Y el agua tiene carga 0. Menos 2 más 0, menos 2. Para que sean iguales, debo agregar un electrón y otro electrón. En total he agregado dos electrones, donde da la carga de menos 2. 0 menos 2 me da menos 2. Menos 2 es igual a menos 2. Entonces acá se ha agregado dos electrones. Y así queda balanceado por el método Ión-electrón. Cuando se colocan los electrones en la zona de los reactantes, significa que se está ganando. Y si se gana, este proceso es un proceso de reduc, de reducción. Vamos, siguiente. Problema número 5 dice. En las reacciones nucleares, los elementos químicos cambian entre sí, emitiendo partículas y o liberando gran cantidad de energía. Con respecto a las reacciones nucleares, seleccione la secuencia correcta de verdad de las siguientes proposiciones. La reacción polonial-astato-bismuto es una descomposición radiactiva en la que se emite, efectivamente, una partícula beta y una alfa. A ver, ¿cómo sabemos que ha sido un beta? De 84 a 85 ha aumentado en una unidad. Y 2, 18, 2, 18 son iguales. Número de masas iguales. Correcto, acá ha habido una emisión beta. 2, 18, 2, 14 disminuyen 4. Y de 85, 83 disminuyen 2. Ah, acá ha habido una emisión alfa. Bueno, beta y alfa está bien. ¿Es descomposición radiactiva? Sí. Entonces, en la pregunta 5, la primera sería verdadera. Dice, el uranio es impactado por un neutrón y sale bario y criptón. Ocurre una reacción de fusión. No, con la letra U es unión. Y acá no está ocurriendo una unión. Acá se está rompiendo el núcleo. Están golpeando el núcleo y lo están rompiendo. Esto es fisión, no es fusión. Esto es fisión. Fisión nuclear. Por lo cual, esto es falso. La reacción, berilio con helio, da carbono. 4 más 2, 6. 8 más 4, 12. Entonces, acá se están uniendo. Y acá dice que es fisión. No, esto no es fisión. Esto es fusión. Entonces, esto es falso. La respuesta, verdadero, falso, falso. La clave sería la C. En el problema 5, la C es la respuesta. ¿Verdad? Seguimos. Problema 6. Dice, el bórax es un compuesto con diversos usos. Por ejemplo, en detergentes, en joyería, etc. Con respecto a 7,64 gramos de bórax. Seleccione la cantidad que contiene la secuencia correcta, verdadero o falso. Lo primero que voy a hacer acá con el bórax es determinar su peso fórmula. El sodio es 23 por 2 más el boro, que es 11, por 4, más el oxígeno, que es 16, por 7, más 10 moléculas de agua, que sería 10 por 18. Bueno, lo primero que hay que hacer es calcular el peso del bórax, ¿no? Este bórax. Sería sodio, 23 por 2, más el boro, que es 11, son 4 boros. Hay que multiplicar por 4. El oxígeno, que es 16 por 7, porque son 7 átomos de oxígeno, más 10 moléculas de agua, 10 veces 18. Esto me da 382. 382. Entonces, el peso fórmula del bórax sería 382. Conociendo la masa, puedo hallar el número de moles. El número de moles sería la masa sobre su masa molar, pues, ¿no? Entonces, el número de moles sería 7,64 gramos de bórax sobre 382 gramos por mol. Entonces, el número de moles que tiene el bórax, esa masa de bórax, sería 7,64 entre 382. ¿Cuánto me da esto? Esto me da 0,02. 0,02. El número de moles que tenemos de bórax sería 0,02 moles del bórax, ¿no? Muy bien. Dice, contiene 1,2 por 10 a las 24 unidades fórmulas del bórax, anidro. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a decir que yo tengo 0,02 moles de bórax. A bórax le voy a llamar corazoncito, ¿no? Para trabajarlo en función a una simbología. Pero yo no quiero un corazoncito, no quiero al bórax completo. Solo me interesa el bórax sin el agua. ¿Cuál es la relación con el bórax sin el agua? Mira, un bórax tiene 10 moléculas de agua, pero un bórax tiene un bórax anidro, pues, ¿no? Entonces diremos que acá hay 1, sodio 2, oro 4, oxígeno 7. La relación es de 1 a 1, sin considerar las moléculas de agua. Entonces acá se cancela el bórax con el bórax que da forma anidro. Pero me piden las unidades fórmula. Una mol equivale a 6 por 10 a la 23. Unidades fórmula, pues, ¿no? Entonces se cancela mol con mol y me quedan las unidades fórmula. ¿Qué sería multiplicar 0,02? Hay que multiplicar esto, ¿no? ¿Cuánto es 0,02? Por 6 por 10 elevado a la 23. Y esto me va a dar 1,2 por 10 a la 22. Y esto me da 1,2 por 10 a la 22. Unidades fórmula de sodio 2, boro 4, oxígeno 7. ¿Y qué dice acá? 1,2 por 10 a la 24. No, no es 10 a la 24. Es 10 a la 22. Ya, 22. Entonces la primera es falsa. La primera alternativa es falsa. Vamos por la segunda. Dice, tiene 1,2 por 10 a la 23 moléculas de agua. Ah, ahora me están pidiendo las moléculas de agua. Solo las moléculas de agua. Entonces yo digo acá, 0,02 moles del bórax. Pero al bórax le he llamado corazoncito, pues, ¿no? Entonces, un corazoncito, o sea, todo el bórax, todo esto es el bórax. Dentro del bórax, ¿cuántas moléculas de agua hay? Yo veo acá, ¿no? En el bórax, en un bórax, hay 10 moléculas de agua. Entonces yo puedo decir que en un bórax, en un bórax, ¿cuántas moléculas de agua hay? 10, 10 moléculas de agua. Entonces en un bórax, o sea, acá está el bórax. Pero en esta fórmula yo encuentro 10 moléculas de agua. Ahí está, 10 moléculas de agua. Se cancela bórax con bórax y me quedan las moléculas de agua, que es lo que me interesa. Pero a mí me piden las moléculas. Entonces hay que multiplicar por el factor de conversión. Una mol equivale a 6 por 10 a la 23 moléculas de agua, pues, ¿no? Sería agua aquí y agua por acá. Entonces, mol de agua se cancela con mol de agua. Y me quedan las moléculas de agua, pues, ¿no? A ver, ¿cuánto sale esto? Sería 0,02, 0,02 por 10 y por 6, pues, ¿no? Porque está multiplicado por 6 todavía, ¿no? Y esto por 10 elevado a la 23. Esto me daría 1,2 por 10 a la 23. Esto me daría 1,2 por 10 a la 23. 1,2 por 10 a la 23 moléculas, moléculas de agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué me pasa acá? 1,2 por 10 a la 23. Bueno, eso está bien. Sería verdadero. Ya, verdadero. Y 3 en romano presenta 9,2 por 10 a la menos un gramo de sodio. Falta el sodio. Bueno, ¿cuántas moles tenemos? 0,02 moles, ¿no? Vamos, seguimos. Acá estaba, nuevamente. Entonces, el primero salió falso porque no es 10 a la 24, es 10 a la 22, ¿no? Es falso. Y acá es la segunda. ¿Cómo salió la segunda? La primera era falsa porque es 10 a la 22. Y la segunda, ah, salió verdadera. La tercera. Presenta 9,2 por 10 a la menos un gramos de sodio. Ah, pero nosotros hemos calculado el número de moles. Dividiendo, pues, la masa, 7,64 gramos entre su masa molar. ¿Y cuánto era su masa molar? 382. 382 gramos por mol. Con esto hemos determinado que el número de moles es 0,02 moles de bórax, ¿no? Ahora, si yo tengo 0,02 moles de bórax, entonces yo había puesto esto que es corazoncito, pues, ¿no? Dice acá, ahora que quiero el sodio nada más, gramos de sodio. Entonces, acá en la fórmula puedo ver que en una fórmula hay dos átomos de sodio. Entonces, factor de conversión. Corazoncito, que es el bórax. En un corazoncito, en un bórax, ¿cuántos átomos de sodio hay? Y vemos que hay dos átomos de sodio. Entonces, por cada unidad de bórax hay dos átomos de sodio. Entonces, el corazoncito se cancela con corazoncito. Y me quedaría moles de sodio. Ahora, pero una mol de sodio, ¿a cuánto equivale? Aquí está. Segundo dato del problema es 23. Una mol de sodio sería 23 gramos de sodio. Entonces, se va a cancelar mol de sodio con mol de sodio. Y habría que operar. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto es 0,02? 0,02 por 2 y por 23. Y eso me va a dar 0,92 gramos. 0,92 gramos. Entonces, acá me va a salir 0,92 gramos de sodio. Pero, en notación científica, esto se escribiría como 9,2 por 10 a la menos 1 gramos de sodio. 9,2 por 10 a la menos 1 gramos de sodio. Y esto sería verdadero. FBB. En el problema 6, la respuesta sería la C, FBB. Ahí está, FBB. ¿Se entendió? Profesor. ¿Podría repetir la segunda, la de moléculas de agua? Ah, ya, la segunda, la de moléculas de agua. Sí, vamos a repetirla. A ver, ¿dónde está? Acá tengo espacio, lo voy a hacer aquí. Entonces, vamos a repetir la segunda a pedido de repetición. Dice, tiene 1,2 por 10 a la menos 3 moléculas de agua. Entonces, todo esto es el bórax. Vamos a ponerlo así. El sodio, 2. Boro, 4. Oxígeno, 7. Puntito. 10 moléculas de agua. Ya, entonces, lo que yo voy a establecer son relaciones. Entonces, ¿cuál es la relación aquí? Todo es como una unidad. Es 1. O sea, 1 es todo. En todo este compuesto, dentro tenemos, ¿qué cosa? El agua. Entonces, ¿cuál sería la relación que hay? En todo el compuesto hay 10 moléculas de agua. O sea, por cada unidad de él, hay 10 moléculas de agua. Entonces, yo puedo decir que un rectangulito, que es el todo, dentro de ese rectangulito voy a encontrar, ¿qué cosa? 10 moléculas de agua. Así, mira. Todo, todo es como una unidad. Pero dentro de esta unidad, dentro, encuentro 10 moléculas de agua. Entonces, puedo establecer una relación. Que en rectangulito, o sea, que es el todo, encontramos 10 moléculas de agua. Lo que yo tengo acá de dato es que tenemos 0,02 moles de rectangulito, o sea, del bórax. Pero dentro de ese rectangulito, ¿qué hay? 10 moléculas de agua. O sea, va a ser 10 veces, ¿qué cosa? 0,02 moles, 0,02 moles de agua. Pues, ¿no? 10 veces eso. Entonces, esa es la cantidad de moles que tenemos. Establecemos esta relación. Se multiplica por 10 porque la relación es de 1 a 10. ¿No? De 1 a 10. La proporción, se podría decir, es de 1 a 10. Si de él tengo 1, de agua tengo 10. Si de él tengo 0,02, de agua tengo 10 veces ese valor, pues, ¿no? Entonces, tendríamos acá 10 por 0,2, sería 0,2 moles de agua. Pero yo no quiero moles, quiero la cantidad. Entonces, ¿una mol a qué equivale? A 6 por 10 a la 23. Mol se cancela con mol. Y 2 por 6, ¿cuánto es? 12. La comita decimal sería 1,2 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y sale 1,2 por 10 a la 23 moléculas de agua. Verdadero. Ahora sí, ¿se entendió? Sí, profesor, gracias. Claro, lo que tenías que ver ahí es la proporción. Debes entender, es como decir, una persona tiene dos brazos. O mejor dicho, una persona tiene dos orejas. Si tengo dos personas, habrían cuatro orejas. La relación, no sé si han visto. De establecer relaciones de, ¿cómo ven eso? Ah, ovejas. Una oveja tiene cuatro patas. Si hay dos ovejas, hay ocho patas. Algo así, pues, ¿no? Igualito es acá, mira. El bórax es toda la fórmula. En todo esto es la unidad. Esto es el entero. Pero dentro de esta estructura hay 10 moléculas de agua. Entonces, yo puedo establecer relaciones con las moléculas de agua. Una estructura, o sea, todo el rectangulito, que es todo el compuesto. Dentro de este compuesto encuentro 10 moléculas de agua. Entonces, me doy cuenta que hay una proporción, una relación de 1 a 10. De 1 a 10. Y con eso resuelve el problema. Muy bien, seguimos. Problema 7. La gasolina es una mezcla homogénea de hidrocarburos líquidos. Un componente de esta posee 84,21% de carbono y 15,79% de hidrógeno. Si su masa molar es de 114, determina la fórmula molecular. Bueno, la suma da 100. Eso quiere decir que puedo tomar una muestra de 100 gramos. Si yo tuviese una muestra de 100 gramos de muestra, eso sería el 100%. 84,21% de carbono significaría que tengo 84,21 gramos de carbono. Y 15,79% sería 15,79 gramos de hidrógeno. Primer paso, dividir cada uno de ellos entre su peso atómico. Carbono sería 12 gramos por mol. Y del hidrógeno sería un gramo por mol. Acá me daría 15,79 moles. Mientras que 84,21, 84,21 dividido entre 12, ¿cuánto sería? Eso me daría 7,0175. 7,0175. 7,0175 moles. Ahora, divido a cada uno de ellos entre el menor. El menor es 7. 7,0175 moles y 7,0175 moles. Aquí esta relación me va a dar 1 y 15 entre 7, ¿cuánto sería? Sería 15,79 dividido entre 7,0175. Esto me va a dar 2,25 aproximadamente. 2,25. Profesor, ¿puedo redondear este 2,25? No, este 2,25 todavía no puedes redondear. Así que hay que multiplicar aquí por un número y aquí también por un número. De tal forma que se vuelva un entero. Sería 4, ¿no? Acá sería 4. 4 por 1, 4. Y 2,25 por 4, ¿cuánto sería? Esto multiplicado por 4 sería aproximadamente 9. 9. Haciendo el redondeo, sería 9. ¿Qué hemos determinado? La fórmula empírica. ¿Quién es la fórmula empírica? Carbono 4, hidrógeno 9. Automáticamente determino su peso fórmula de la fórmula empírica. ¿Qué sería? 12 por 4 más 9. 12 por 4 más 9. ¿Cuánto es 12 por 4? 12 por 4 es 48. Más 9 me da 57. 57. Ya tengo el peso de la fórmula empírica, que es 57, ¿no? 57 salió, ¿no? Sí, 57. ¿Qué queremos ahora? Determinar la constante K. Pero K es el peso de la fórmula empírica que va en el denominador. ¿Qué nos falta? El peso de la fórmula molecular. Y eso debe estar en el texto. Y acá está, mira. Si su masa molar, me dice, es 114. Ah, acá está el peso. Esto de acá, esta masa molar que me dan de dato, es el peso fórmula de la fórmula molecular. 114. Entonces, acá el valor de K sería 2, ¿no? Entonces, sería mi fórmula molecular es igual a la fórmula empírica multiplicada por la constante K. En otras palabras, carbono 4, hidrógeno 9, multiplicado por la constante K, sería igual. K por 4, vale 2, sería carbono 8. 9 por 2, 18. C8, H18. La respuesta es la B. En la 7, la respuesta es la B. 7B. Listo, pasamos al siguiente problema. Es lo mismo, espero que haya quedado claro. Problema 8, dice, el sulfato férrico es un compuesto muy utilizado en la potabilización del agua, como coagulante. Una forma de obtenerlo es en el laboratorio y es de acuerdo a la siguiente reacción. Si para la síntesis el compuesto, un estudiante utiliza 5,35 gramos de hidróxido férrico. Acá me dan de dato 5,35 gramos de hidróxido férrico. Seleccione la secuencia correcta, verdadero o falso de las siguientes proposiciones. Se requiere 7,5 por 10 a la menos 3 moles de ácido. Ajá, las moles de ácido me están pidiendo N. Entonces coloco acá la masa estequiométrica, sería 2 por el hidróxido férrico, que según dato del problema, acá está, es 107. Sería 107. Acá sería 3 moles, pues, ¿no? 3 moles. Entonces de acá yo puedo determinar el valor de N. El valor de N sería 5,35 por 3 entre 2 por 107. Entonces N aquí es igual. Operamos. Sería 5,35 por 3 entre 2 por 107. Esto me da 0,075. 0,075 sería, ¿no? Sería 0,075. Entonces el número de moles sería 0,075. En notación científica esto es 7,5 por 10 a la menos 2. Y acá han puesto 10 a la menos 3. No es 10 a la menos 3, es 10 a la menos 2. Falsa la primera. Se produce 10 gramos de sal. Acá está la sal, la masa de sal. Acá el coeficiente es 1, sería 1 por lo que pese la sal. Pero la sal pesa 400. 400. Entonces la masa sería igual a 5,35 por 400 entre 2 por 107. Entonces la masa, ¿qué va a ser igual? Operando, ¿cuánto sale esto? Sería 5,35 por 400, dividido entre 2 por 107. Esto me da 10. Sale 10 gramos. 10 gramos de la sal. O sea, la masa sale 10. 10 gramos de la sal. Y eso sí sería verdadero. 3. Se genera 9 por 10 a la menos 3 moléculas de agua. Me están pidiendo las moléculas de agua. Entonces, moléculas de agua. Y acá se forman 6 moles de agua. Entonces yo diré, el número de moles de agua sería igual a 5,35 multiplicado por 6, dividido entre 2 por 107. Entonces, el número de moles sería igual a 5,35 multiplicado por 6 y dividido entre 2 por 107. Eso me da 0,15. Sería 0,15 moles. Entonces acá tenemos, el número de moles sería 0,15 moles de agua. Pero me piden las moléculas. Entonces yo recuerdo que el número de moles es el número de moléculas X sobre el número de abogado. Entonces, el número de moléculas X sería igual al número de moles multiplicado por el número de abogado. Lo cual sería 0,15 por 6 por 10 a la 23. ¿Cuánto me sale esto? ¿Cuánto es 0,15 por 6? 0,15 por 6 por 10 elevado a la 23. Esto me da 9 por 10 a la 22. 9 por 10 a la 22. Esto sería 9 por 10 elevado a la 22. Moleculas de agua, pues, ¿no? ¿Y acá qué han puesto? 9 por 10 a la 23. No, no es 9 por 10 a la 23. 10 a la 22. Entonces en la pregunta 8, la respuesta sería la B. 8, B. 8, B. ¿Cuánto me sale? Vamos, uno más. Problema 9. Ah, no. Problema 8. Bueno, es lo mismo, jóvenes, ¿no? Ahí están para que practiquen, ¿no? Como lo hemos hecho. Problema 9. Dice, la combustión completa es un proceso por el cual un hidrocarburo reacciona con suficiente oxígeno para generar dióxido de carbono y agua. Si para tal proceso se usan 66 gramos de propano y 250 gramos de oxígeno según la siguiente reacción, al respecto seleccione la alternativa incorrecta. Tres carbonos, tres carbonos, tres hidrógenos, tres hidrógenos, tres hidrógenos, diez oxígenos, diez oxígenos. La ecuación está balanceada. Entonces, tenemos de dato, de propano tenemos 66 gramos y de oxígeno tenemos 250 gramos. ¿Qué colocamos acá? La masa estequiométrica, que sería uno por el propano y acá tengo el propano, 44. Acá sería cinco por el oxígeno, pero el oxígeno es 16 por 2. 16 por 2 sería 32, el oxígeno sería 32, ya 32 para el oxígeno, y 6 por 2 sería 32. Ahora, me han dado dos datos, no eran necesarios los dos datos, entonces quiere decir que uno de ellos tiene que ser reactivo limitante. Entonces hay que identificar quién de los dos es el reactivo limitante. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que voy a hacer es esto, voy a dividir 66 entre 44 y 250 entre 5 por 32. Dividiendo, 66 entre 44, ¿cuánto es eso? 66 entre 44, eso me da tres medios, 1,5. Aquí 66 entre 44 me va a dar 1,5. Ahora, 250 tengo que dividir entre 5 por 32. 250 entre 5 por 32. Esto me va a dar 1,56. Esto me va a dar 1,56. Veo que 56 es mayor que 1,5, significa que él es el reactivo en exceso y él debe ser el reactivo limitante. Otras palabras, nuestro reactivo limitante es el propano y el reactivo en exceso viene a ser el oxígeno. Primera pregunta, dice, ¿el reactivo limitante es el propano? El propano es el C3H8, pues, ¿no? Sí, él es el reactivo limitante. Eso sería verdadero. Segunda pregunta, dice, ¿quedan sin reaccionar 10 gramos de oxígeno? Ah, el oxígeno está en exceso. Para saber cuánto oxígeno reacciona, entonces yo voy a decir lo siguiente. 66 va a ser proporcional a 44, como A es proporcional a 5 por 32. De acá determino el valor de A. ¿Cuánto sale el valor de A? Sería 66 por 5 por 32. Y todo eso dividido entre 44. Esto me da 240. El valor de A sería 240. 240 gramos de oxígeno es lo que sí reacciona. Pero nosotros tenemos acá 250 gramos. Entonces, A más B va a ser igual a 250 gramos de oxígeno. Entonces, como ya sé que A vale 240, más B es igual a 250. Entonces, el valor de B sale 10 gramos de oxígeno. Entonces, 10 gramos de oxígeno quedan sin reaccionar. Eso es verdadero. Se forma 198 gramos de dióxido de carbono. Entonces, me están pidiendo la masa de dióxido de carbono. Sabiendo que acá es 3 por el dióxido de carbono es 44. 3 por 44. Entonces, determinamos la masa. Entonces, sería esta masa, sería... La masa M sería igual a 66 por 3 por 44, ¿no? Sobre 1 por 44. O sea, se trabaja con el reactivo limitante y con lo que te piden, pues, ¿no? Entonces, la masa sería igual. ¿Cuánto sale esta masa? Aquí 44 se cancela con 44 y quedaría 66 por 3, pues, ¿no? 66 por 3. 66 por 3. 198. Saldría la masa, 198. Entonces, tenemos una masa de 198 gramos de dióxido de carbono. Dice, ¿se forma 198 gramos de dióxido de carbono? Bueno, sí, verdadero. Se producen 336 litros de agua. Me están pidiendo el volumen a condiciones normales, que acá es 4 por 22,4 litros. Entonces, yo diré, ¿el volumen a qué sería igual? A 66 por 4 por 22,4. Todo dividido entre 1 por 44. Entonces, el volumen a condiciones normales, ¿cuánto sería? Sería 66 por 4 por 22,4 entre 44. Eso me da 134,4 litros de agua a condiciones normales. Pero acá han puesto 136. No, es 134,4. No es 336. Esto es falso. La respuesta, la D. La D es la respuesta. ¿Se entendió? Espero que sí. Y me queda el problema número 10. Dice, una forma de obtener oxígeno en el laboratorio es por medio de la siguiente reacción. Si para esta reacción se utilizó una muestra de 5 gramos de clorato de potasio, obteniendo 0,504 litros de oxígeno, medido a condiciones normales, con un rendimiento del 75%. Quiere decir, ¿qué quiere decir eso? Esto quiere decir que nosotros tenemos este volumen en litros que representa el 75%. Vamos a poner acá 0,504 litros. Representa el 75%. Este es el rendimiento. Pero yo necesito trabajar con un rendimiento del 100%. Eso me da un volumen. ¿Cuánto sería este volumen? Operando, me va a salir 0,672 litros. Eso sería el volumen al 100%. Ahora, razonamos. Luego dice, determina el porcentaje de pureza de la muestra. Pero la muestra, no conozco su masa. Entonces, esta masa no la conozco. El clorato de potasio tiene un peso de 122,5. Acá sería 2 por 122,5. Y el oxígeno, el oxígeno lo tengo en volumen. En volumen, ¿no? Tenemos el volumen que sería 3 por 22,4 litros. Y hemos calculado su volumen al 100%, que es 0,672 litros. Entonces, establezco una relación. De acá determino que la masa M, ¿a qué va a ser igual? La masa M va a ser igual a 2 por 122,5 multiplicado por 0,672 y dividido entre 3 por 22,4 litros. Pues, ¿no? También está en litros. Entonces, la masa me va a salir operando 2,45 gramos. 2,45 gramos. Y finalmente, tenemos que, según datos del problema, tenemos 5 gramos de muestra. Entonces, toda la muestra, acá está, dice que es la masa de la muestra, es de 5 gramos. O sea, este 5 gramos representa el 100%. ¿Por qué? Porque es el todo, pues no todo. Entonces, 5 gramos representa el 100% y el clorato de potasio solamente es 2,45 gramos. ¿Cuál será su pureza? Entonces, la pureza va a ser igual a 2,45 por 100 dividido entre 5. Entonces, su porcentaje de pureza sale el 49%. Matemáticamente, sería la B nada más, 49%. Y esa sería la respuesta. Entonces, para el problema 10, la clave es la B. 49%. O sea, los 5 gramos que me dan de dato es la muestra, es la mezcla. En otras palabras, estos 5 gramos representan una mezcla. Una mezcla. De donde una parte va a ser clorato de potasio. Y esa parte de clorato de potasio viene a ser el 49%. 49% viene a ser clorato de potasio. Profesor, ¿y el otro 51% qué cosa es? La impureza, cualquier otra sustancia. Muy bien, jóvenes. Y así hemos llegado a la pregunta número 10. Ahí tenemos la pregunta 10. Entonces, ¿cuál ha sido el razonamiento en este problema número 10? Primero, trabajar con el rendimiento. El volumen que me dan al 75% lo subo al 100%. Luego, ese volumen lo transformo en masa de clorato de potasio. Y esa masa es la pureza, siendo 5 gramos el 100%. Tarea para la casa, problemas propuestos, 1B, 2D, 3C, 4B. Problemas propuestos para la casa, 1B, 2D, 3C y 4B. Espero que les haya gustado la clase, jóvenes. Ha sido un poquito rápido. Tenías que estar con tu lapicero y tu hoja, pues, ¿no? Bueno, jóvenes, me queda todavía un minutito. Entonces, ¿se entendió la clase, jóvenes? ¿Se me entendió? Coméntame. Escribe por el chat. ¿Se entendió o no se entendió? Profe, muy rápido. Sí, esta parte es que estequiometría es cálculo matemático. No hay otra. Hay que multiplicar y dividir. Pero espero que se haya comprendido. No son números. Entonces, con los números yo creo que tú te defiendes. Hay que mezclarlo nomás con la parte química. Sí se entendió, dice Tamara. Muy bien, esa es la idea, que me entiendas, jóvenes, ¿ya? Bien, jóvenes, hoy día hemos hecho el tema de reacciones químicas y estequiometría. Como te das cuenta, full matemática, multiplicación, división. Practica tu multiplicación, practica tu división. Que en esta parte se necesita. La siguiente clase, después de reacciones químicas y estequiometría, no me equivoco, ya entramos a gases. Ah, sí, claro, la siguiente clase va a ser gases, no gases. Entonces, la presión, el volumen, la temperatura, ¿no? Las unidades, apréndete las unidades. La presión en pascales, la temperatura en la escala Kelvin, el volumen en litros. Y la fórmula que se utiliza para resolver los problemas en lo que es gases es PB igual a RTN, no sé si te acuerdas, ¿no? Pavo ratón, ¿no? O pavito, pavito, que es lo más clásico, ¿no? Pavito, pavito y pavo ratón. Muy bien, jóvenes, les deseo éxitos y nos vemos en la siguiente clase.